¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la jornada número 11 del campeonato mexicano de Rainbow Six. Los saludos a su amigo Alex Romeo de Leon, acompañado de Rafael Foxtor Jacks para este excelente inicio. ¿Cómo estás? Muy bien, les tenemos dos partidas que van a ser increíbles para este inicio de jornada 11. Nada más y nada menos tendremos a otra vez, parece extraño, parece que somos magos, pero no es así, al 1 y al 2 de la tabla actualmente. Así fue la jornada pasada, ahora vamos a tener a Infinity Esports en contra de Anahuac Esports y como segunda partida tendremos a nada más y nada menos que Athlon Gaming en contra de Pixel Esports Club. Así es, para la segunda partida ya nos estarán acompañando Linkin Peak y Royce, el buen Fox estará por ahí en el análisis. ¿Dónde ahora se encuentra Royce? ¿Cómo estás querido amigo? Ahorita vamos a pasar contigo para ver cómo te encuentras, qué piensas de esas partidas y cómo ves el inicio de la jornada número 11. ¿Cómo están amigos? La verdad es que hasta la tarde del sábado le cae bien a estas partidas que justamente definen mucho para algunos equipos, para otros simplemente es reafirmar su autoridad. La verdad es de que nos cae en un día pues muy especial y creo que un día donde todas las familias pueden apreciar y disfrutar lo que es Rainbow Six en su máximo esplendor con dos partidas que mencionábamos son de calibre. La verdad vamos a iniciar con lo que mencionaba Fox, el 1 contra el 2 nuevamente, de hecho una partida de la cual tienen altas expectativas y creo que si hay un equipo que puede imponerse sobre Infinity va a ser Anahuac. Ya pasó por Ateris, Ateris perdió su oportunidad, Timbers también perdió su oportunidad, es el turno de Anahuac de ver qué tan cerca puede recortar esa ventaja que tiene en primer lugar de la tabla. Pero bueno compañeros, este es un pequeño adelanto de lo que van a ver en unos escasos momentos, así que regreso con ustedes para la introducción a esta partida. Qué momento, qué momento este sabadito de gloria, sabadito de gloria caluroso, sin gente acá en la Ciudad de México, un sabadito muy alegre y como bien lo decía Royce, qué momento para tener esta partida, el equipo de Infinity ya se enfrentó al 2, ya se enfrentó al 4, ahora le tocaba el 3, pero bueno por la posición de la tabla nuevamente le toca enfrentar al 2, qué inicio de segunda vuelta para Infinity. Sí, de hecho siempre ha tenido de estos calendarios rigurosos en los cuales tiene que enfrentarse a sus más acérrimos rivales de inicio y después ya empieza con los que actualmente son los que componen el resto de la tabla de posiciones a partir del cuarto lugar hacia abajo. Para mí, según yo, digo no sé, a reserva de lo que tú pienses, considero que este ya es la última partida pesada para Infinity, obviamente ya viendo de cara hacia playoffs, hacia lo que ellos pueden hacer y bueno, eso es algo muy bueno que hay que destacar. Sin duda, yo creo que como bien mencionas el tema, esta puede ser la última partida importante de Infinity en lo que queda del campeonato, el resto creo que puede ser buenos ensayos, buenas formas de prepararse para playoffs, tomando en cuenta que bueno, todavía les queda actividad, les quedarían tres jornadas más todavía por disputar en contra de los demás equipos, no los que quedan por jugar, pero sí, definitivamente yo estoy totalmente de acuerdo contigo, esta es la última jornada pesada, por lo menos en cuestión de rival, no porque el resto de los equipos no son muy rival, pero pues bueno, ya no están jugándose mucho, quizás ya el resto de los equipos estarían jugando tal vez la mitad, este paso a playoffs, este cuarto puesto que está tan disputado y que ahorita se la están peleando tres equipos o dos, dependiendo de por ahí como veamos a existence después de lo que pasó la semana pasada en contra de Pixel, el empate. Eso también es un hecho. Pero bueno, regresando a estos dos equipos que tendremos a continuación, Infinity en contra de Anahuac, recordar, Infinity tiene 28 puntos en la tabla de posiciones, ya está completamente clasificado, tiene una diferencia de rondas igual a Bismal, tiene más 78 rondas ganadas, es algo que ya, si llegar a empatar con alguien, de todas formas con esa cantidad enorme de puntos, de diferencia de rondas, es casi imposible que lo bajen de primer lugar, y lleva tres victorias de forma consecutiva en las últimas tres rondas, digo, las últimas tres jornadas que ha jugado. No, la vez pasada que jugaron estos dos equipos, ninguno estaba bajo la organización actual, en su momento era Pex, en su momento era Lyon, y cuando lo hicieron se enfrentaron en Villa, se enfrentaron en Coastline, ganó Pex en esos momentos, 6-4 en Villa, 6-3 después en Coastline, sería interesante verlos otra vez, Coastline me parece que ya no puede ser elección por parte de Infinity, pero lo puede elegir todavía Anahuac, así que todavía podríamos tener la oportunidad de ver Coastline, sería interesante ver si es que llegan a enfrentarse a los mismos mapas que lo hicieron la vez pasada, para ver si sí hay un cambio tal vez de ajuste, de estudio, previo por supuesto a este gran enfrentamiento. El equipo de Anahuac viene de perder, o sea, bueno, tiene una derrota en esta segunda vuelta, lo hizo, perdió en contra de Cerys, lo vieron todos ustedes hace un par de semanas, en esa voltereta impresionante del equipo de las Serpientes en contra de Anahuac, y del otro lado, pues bueno, Infinity, todos sabemos que no ha perdido, sigue estando invicto, sigue siendo el único equipo invicto de la zona, y quizás esta puede ser la última partida en la que podría perder el invicto. Sí, de esto dependerá mucho de qué puede hacer Anahuac y cómo viene para presentarse a este, que ya es básicamente su examen final, porque ellos ya también jugaron contra Cerys, ya lo habíamos mencionado, cayeron a manos de las Serpientes, y bueno, su récord de las últimas tres jornadas es victoria-derrota-victoria, justo la jornada número nueve es cuando caen en frente de Acerys. Vienen con 20 puntos y una diferencia de rondas de más 26. Están estables, pero como ya perdieron su... bueno, ellos ganaron la jornada que perdió Acerys, les llevan tres puntos de ventaja, ¿no? Acerys tiene tres puntos actualmente menos que Anahuac, tiene 17, y es por eso que esta partida es importante para ellos, porque si llegaran a empatar o a ganar, inclusive, estarían generando puntos que Acerys ya perdió. Es correcto. Pues bueno, ¿qué te parece? Vamos a ver las alineaciones de esta partida. Vamos a conocer a los cinco guerreros que por cada lado van a estar disputando esta jornada once para empezar el equipo de Infinity con el Inception, el hombre que lleva el mismo... Nombre. Nombre que el equipo Infinity, su IGL en el día de hoy y a lo largo de esta segunda vuelta. Tosky, Reaper, Morph y Demon, que entra en el lugar de Olimpo, que es uno de los jugadores más importantes. Demon, ya lo hemos visto entrar a la transmisión, ya lo hemos visto tener actividad y siempre responde. Demon es un jugador que a pesar de que es el coach de Infinity, siempre está cuando lo necesita. Sí, eso es algo que tiene Infinity, que se puede dar estos lujos, ¿no? Demon, que figura como coach, también tiene la opción de entrar como suplente, ¿no? En caso de ser necesario, yo ya lo he hecho en distintas ocasiones y lo ha hecho bastante bien. Ha respondido a la escuadra y ha respondido a los equipos con los que se ha tenido que enfrentar, ¿no? La ventaja de tener seis titulares, Fox. Exacto. Después tenemos a Tosky, que es la primera vez que va a enfrentar a Nahuac con esta escuadra, al menos con Infinity Esports, porque en su partida pasada no era él que estaba, era Nefti, el jugador que ostentaba este lugar, ¿no? Y qué partidita tuvo Nefti ese día también, ¿eh? Uno de los mejores días del exjugador del equipo de Pex, porque ya nunca le tocó estar en Infinity. Y del otro lado, ¿no? Los contrincantes, los jugadores a los que se van a estar enfrentando, la organización de enfrente, a Nahuac Esports, con Deiken, Nashal, Raven, Cerberus y Harry. Regresa el dúo, el dúo dinámico, el dúo de la historia, el dúo que tanto ha hecho soñar a los aficionados de este equipo, Deiken, Nashal. Raven sigue siendo uno de los jugadores más importantes de, no solo de Nahuac, sino de todo el campeonato. Cerberus se ha convertido en un soporte importantísimo para este equipo. Y Harry, que a mi perspectiva yo creo que, pues, es un gran jugador, sin embargo, pues, bueno, está hoy en el lugar de Viz, que había venido siendo uno de los jugadores titulares. Así que, pues, bueno, Harry tendrá mucho que demostrar si es que quiere a Nahuac llevarse la victoria en contra de Infinity. Sí, justo. Esta es una escuadra que representa mucho, porque ya han tenido bastante historia juntos y tienen la oportunidad de quitarle, abollarle la corona actualmente a Infinity y poderles romper el invicto, porque son los únicos, a mi parecer, que actualmente tienen lo necesario para lograrlo. La verdad es que han jugado bastante bien a lo largo del campeonato, así que, pues, bueno, hoy esta partida promete y promete bastante. Vamos a ver el baneo de mapas, Fox, a ver a dónde nos vamos a ir a jugar, dónde van a estar las acciones por parte de ambos equipos. Les dijimos, la vez pasada fueron Villa y Coastline. Coastline sí no lo puede elegir el equipo de Infinity, sin embargo, pues, bueno, ahí justamente está siendo baneado automáticamente, ya lo dijimos, ya lo mencionamos. No pueden repetir el mapa de la semana pasada. Banco también fuera de la rotación. Fue el mapa que seleccionó a Nahuac la vez pasada, así que totalmente descartado, lo cual nos deja frontera, nos deja Villa, bueno, frontera, dejaba, ¿no? Frontera se termina eliminando. No vamos a estar jugando en este mapa otra vez, porque la semana pasada lo vimos bastante. A lo largo de toda la jornada. Después le toca al equipo de Nahuac, responde con consulado. La primera selección la tiene Infinity y es Oregon. Muy bien, es un buen mapa, me parece muy estándar, muy, me parece forma muy común de jugar, pero va a ser interesante ver qué es lo que nos va a mostrar los equipos. Y Villa y Clubhouse, ¿ok? Clubhouse será, entonces, ¿dónde nos vamos a ir a jugar? Villa simplemente ninguno de los dos equipos lo quiere tocar. Ahorita no. La vez pasada se enfrentaron aquí y creo que hubiera sido interesante poder ver si lo iban a hacer otra vez. Sin embargo, pues bueno, Clubhouse, le gusta mucho jugar a Nahuac, Clubhouse. Es de estos mapas que se puede representar mucho su estilo conservador, ¿no? Porque los ataques son muy claros, son muy, muy, muy fáciles de percibir por la forma en cómo se hacen. Si inicias atacando, no sé, gimnasio y dormitorios, es muy claro lo que tienes que hacer. Si quieres ir por construcción y tomar lo que es la zona de la oficina y después llegar al punto principal, es de estos lugares en donde se puede representar. Igual Oregon es de estos mapas que son muy, muy conservadores y que podrían favorecer al estilo de juego de Anahuac. Obviamente no podemos dejar de lado que Infinity Esports también tiene muchas, pero muchas estrategias ya planteadas y que les pueden dar la vuelta en cualquier momento. ¿Hasta qué punto Infinity ya podría darse el lujo de empezar a guardar estrategias de cara a lo que viene en playoffs? Todo eso y más lo conoceremos a continuación. La primera partida de la jornada número 11 del campeonato mexicano está dando inicio. El equipo de Infinity, el número 1 en contra de Anahuac Esports, el número 2. La fase de Betos, interesante, muy extraña, por no decir otra palabra, Glass IQ Valkyria. Y, pues bueno, Mira debe de ser la última. No, eco, ok, vamos a tener un Oregon con Mira Fox. Desde la zona inferior, bueno, aunque considerando que ya está en funcionamiento en la nueva actualización con el Capitao y las nuevas ampolletas asfixiantes, serían. Qué bonito nombre, Fox. Oh, pues también Flechas de Fuego, como todo mundo les dice. Fácil, ¿no? Sencillo. Para que no se nos hagan bolas, no pasa nada. Este, del Capitao, esto también puede ser una forma muy fácil de poder atacar. Justo ahí está Nashall trayendo al Capitao, evitando este sitio tan defendido por la mira que, digo, de todas formas no está. Igual y ahí está reservada para una fase de sexta elección. Iniciando en la zona superior se me hace extraño, extraño tenerla, ¿no? Sí, no, arriba tal vez no es una operadora que tienda a ser tan importante, no otorga tanto como lo puede ser en la zona de la bandería. Pero bueno, Fox, ronda número 1 entre el 1 y el 2 de la tabla del campeonato mexicano. Anahuac se enfrenta a Infinity por ver si el equipo de Anahuac le va a abollar la corona, le va a quitar el invicto, o si el equipo de Infinity va a seguir con un paso firme como hasta ahora lo ha hecho. Empieza la defensa en la zona superior, empezamos en dormitorio y entrada a dormitorio, dormitorio de los niños, como ustedes les quieran decir, las dos recámaras de este mapa en Oregon que es el mapa en forma de L, como a todo el mundo le gusta decirlo, como a todo el mundo le conoce. El único mapa asimétrico. El único mapa asimétrico también, muchos datos muy interesantes. Digo, eso es algo que comentaría nuestro compañero Royce. También es cierto, ese sería un dato de Royce, ¿no? Que es la parte asimétrica. Aparece la votación en pantalla, a pesar de todo creo que no me sorprende 70% para Infinity, 20% para Anahuac y solamente el 10% de ustedes piensa que estos dos van a empatar. Así que, bueno, muy cargada la votación del lado de Infinity. No me sorprende en absoluto, ha sido el equipo que mejor se ha mostrado. Y ahora sí, empieza la fase de acción con el equipo de Anahuac entrando por la zona este del mapa, haciendo rappel, me parece un ataque muy estándar sin Thatcher. Ojo, van a tener que destruir los inhibidores de señal desde la zona inferior. Claro, tenemos ya la primer baja por parte de Reaper, eliminando a Raven. Baja sensible para Anahuac debido a que era la Jhin. Y para mí esta es la condición de victoria en el ataque que presentaba Anahuac. Ya no van a tener esta disrupción y ahora van a tener que basarse en lo que puedan hacer ya sea con el capitado o con las cargas de la Sofía. Rápidamente empareja los cartones Nachal de Spachatosky. Y si tú decías que había una baja importante, pues bueno, responde el equipo de Anahuac. Se termina llevando a uno de los mejores jugadores de Infinity. Adiós al Mute. Que bueno, su trabajo ya estaba hecho, ya había puesto a los inhibidores de señal. Quizás la escopeta y la SMG hubiera sido algo importante para poderlo tener. Empiezan a dronear, empiezan a ver. Este de Aiken está bastante tocado de algún enfrentamiento. También le tocó un poquito ahí al buen Nachal que ya se encuentra dentro de la zona de armería. Va a empezar a dronear, le va a empezar a decir a sus compañeros dónde se encuentran los enemigos. Para ver si pueden entrar y hacer el plantado del desactivador. O por lo menos habría esta pared reforzada. Obviamente van a tener que lidiar con las barricadas de Castle. Que están posicionadas de forma estratégica para hacer estos pequeños cuellos de botella o el funnel. Que por tanto le gusta de su cerebelo desde el piso inferior. Con la finca también muy interesante. Esta elección va a utilizar las granadas para deshacerse a los inhibidores de señal. Permitirle a su compañero Termita poder abrir. Y con esto, pues bueno, tratar de hacer un poquito la aproximación hacia el objetivo. Ya vemos justamente a Harry colocando la carga. Sin embargo, desde el piso inferior me parece Morph con el Castle. Se termina deshaciendo de Deiken. Adiós a la Sofía. Lo poco que le quedaba de vida terminó siendo posiblemente necesario. Sale la nueva llamada esta decapitada. La nueva llamarada, la nueva flecha, como ustedes le quieran llamar. Alcanzan a deshacerse de los posibles jugadores en la rotación. No pasa absolutamente nada, Fox. Quedan 50 segundos y el equipo de Infinity viene con la rotación. Infinity desde la zona inferior puede ser muy peligroso. Si es que no lo revisan bien. Aquí vemos cómo derriban a este capitado. Pero lo regresan gracias a la finca. Cerberus decide hacer la entrada. Sin embargo, es completamente eliminado. Y esto queda únicamente en manos de Harry. El Thermite que tiene defuser en mano, pero tiene muy poca vida para poder trabajar con él. La última baja. Bueno, no. Harry justamente empieza bien. Se termina despachando Morph. Queda dos contra uno. Sin embargo, está en el humo. Se alcanza a meter. Esto no lo ve el equipo de Infinity. Ahí está Reaper. Muy bien colocado. La primera ronda la tiene el equipo del Infinito. Y con esto se pone en ventaja. Después de una excelente defensa en la zona superior. Sí, haciéndolo muy bien. Me gustó el planteamiento que hizo el equipo de Anahuac. Tratando de hacer las aperturas de la pared doble reforzada. Sin embargo, no se logró. No tenían la utilería necesaria para eliminar a los inhibidores del Mute. Desde la zona inferior se les iba a complicar. No podían abrir. Estaba completamente cerrado. Y del otro lado trataron de ocupar muy bien las nuevas flechas de Capitao. Pero no lograron concretar. Muy bien detenido por el smoke de Demon. No podían pasar. Era completamente un cuello de botella. Porque no tenían las aperturas del otro lado. Entonces, en los enfrentamientos empezaron a caer cuando decidían entrar. Los intercambios tempranos en la ronda fueron buenos. Uno por lado. Después Morph ahí también apoyando con la ventaja mecánica. Y después se les complicó completamente el poder entrar. Llevaban a la finca. Contra el smoke iba a ser muy difícil el poder llegar. Y al final de cuentas Infinity aguantó con todo lo que podía en la zona de dormitorios. Logrando así su primera ronda. Y poniéndole el número a la casa. Uno cero. Creo que la ganó desde la selección de operadores esa ronda el equipo de Infinity. Anahuac yo creo que pensó que iba a atacar la zona inferior. Tal vez por eso la finca. Por eso el Capitao. Y no les terminó por salir. Simplemente, bueno, fueron nulificados. Por como tú bien lo mencionabas. Los humos muy bien colocados debimos sobre todo en esa puerta. Y el hecho de no traer a Thatcher les empezó a doler. Porque no pudieron tampoco abrir la pared reforzada de la zona de dormitorios. Pero bueno, eso quedó en el pasado. La ronda número dos ya está en marcha. Fueron a defender la zona de lavandería de entrada suministros. En la zona inferior de este mapa asimétrico que es Oregon. El equipo de Infinity con la ventaja ya de uno cero. Como bien dijo Fox poniéndole numerito a la casa. Y con una defensa vertical. Sabemos que Oregon, por como se juega, por como está constituido, tienes que tomar control de reuniones para casi la mayoría de los ataques. Tal vez quitando por ahí el ataque a la zona de cocina. Si es que te quieres olvidar completamente del otro extremo del mapa. Pero si no tienes que ir a tener el control de reuniones. Y es justamente lo que va a hacer Oregon. Que ahora él es el que trae a la Jink. Pasaron en este cambio de roles. Le dieron mejor a Raven Lash. Una operadora que en caso de que se muera no hay tanto problema. Porque si se te muere la Jink en los primeros 15 segundos pasa lo que pasa en la ronda pasada. Simplemente que tú eres en tu condición de victoria. Sí, sí, sí. Ahora va... Uy, no le vio los pies. No le vio los pies. Ahí tuvo fácil unos cuantos disparos. Que pudieron haber facilitado los enfrentamientos siguientes. Si no es que se pone las pilas y hasta lo derriba, ¿no? Lo derriba y lo mata. Tiene enfrente una mira que va a ser complicadísima el poder pasar. Ya se da cuenta de ello. Va a tener que hacer la rotación. Va a colocar una Claymore desde ese Drone Hall. Para evitar las rotaciones ahí. Un equipo inteligente se pasaría al otro lado y lo eliminaría aprovechando el ángulo largo. Esto podría ser muy bien ocupado. Vemos a Nashal también aprovechando un ángulo bastante, bastante. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué disparo acaba de hacer desde la zona de cocina? Y ahora va de forma agresiva a buscar a los dos jugadores que se encontraban ahí. Sin embargo, el 2-1 gana. La primera gana. Ripper con tres bajas en esta ronda. No pueden hacer nada en contra de él y se va a dar el lujo de hacer la rotación. Por fin Raven lo elimina, pero el daño ya está hecho. Tres bajas en el bolsillo de Ripper. Y ahora sí, a regresar a buscar el objetivo principal que era reuniones. Dios mío, Ripper, qué jugada con el Bandit. Despedazando, como ustedes le quieran decir, a todo el equipo de Anahua que no supo lidiar con la sobreagresividad del Bandit. Que ahora, bueno, trata de hacer Infinity. Lo mismo a él no le termina saliendo. Deiken lo termina finalizando. Y van a empezar a volar las candelas. Van a tratar de cegar al jugador que está atrás de la mira. Van a tratar igual de hacer el plantado del desactivador atrás de la zona de la lavandería. Todavía les queda lidiar con los C4s y los humos por parte de Demon. Desde el piso superior la rotación la tiene Morph. Se termina deshaciendo de Raven y también de Deiken. Y ronda para el equipo de Infinity Fox. Qué forma de jugar por parte de estos dos hombres. Tanto Ripper como Morph se llevan todas las bajas de esta ronda para el equipo. Y bueno, no puede ser posible que teniendo la ventaja de 2 a 1 en esa posición que es Cocina. Bueno, primero este disparo. Dios mío. Qué forma de ver ese ángulo y aparte concreta la baja en la cabeza. Después hace la rotación. Va a buscar a los otros. Ahí se da cuenta de que tenía un Thatcher. Ve al otro jugador. Aquí Cerberus perdonándole la vida completamente. Terminando con Harry que se encontraba ahí. Creo que iba a empezar a dronear. Y después contra Cerberus que tampoco tenía nada de vida. Ese fue la jugada clave para esta ronda. En donde Ripper se llevó a la bolsa la segunda ronda para el Infinity. Bueno, nos vamos a la ronda número 3. Torre va a ser la selección por parte de Infinity. Me parece adaptándose un poco más a lo que presenta la meta actual del juego. Cocina es muy complicado poderla defender sin eco. O sea, sí, tal vez el maestro puede ayudarte. Pero sin eco defender Cocina es muy complicado. Por eso yo creo que la decisión de venir a Torre. Y defenderla desde reuniones como, bueno, fue casi la ronda pasada. Las bombas estaban abajo y el 80% del tiempo se dedicó a que el equipo de Anahuac tratara de entrar a reuniones para poder sacarlos y tal vez tener un control vertical mayor. Aquí están haciendo la apertura. Mucho trabajo para Tosky que parece que no en su vida ha utilizado la escopeta de la mira. Ahora sí hace el agujero suficiente, el espacio necesario para poder pasar. Coloca la mira viendo este ático de la zona de reuniones. Muy interesante. Tratando de hacer como un bait posible para los jugadores del equipo de Anahuac si es que quieren hacer la entrada desde la zona superior por donde está la entrada de los dormitorios. Sí, es un lugar que en cuanto entras, ya sea por el lado de Torre o el lado de dormitorios, se convierte completamente en un pasillo recto de donde no hay otra salida, sino es adelante o hacia atrás. Entonces, puedes bajar por lo que es el hatch, puedes bajar por las escaleras. Sin embargo, una vez que estás ahí, el poderte defender es muy complicado. Tienes que aprovechar muy bien los costales de arena que están dentro del ático y pues aprovechar tus disparos porque si pierdes en contra de una mira que es muy poderosa en ese sitio, puede ser un problemón para el equipo. Ya vemos que están mandando mucha gente a la zona media, cubriendo justo lo que es el ático, cubriendo la torre. También Demon desde abajo va a cubrir lo que es la zona inferior del punto. También es muy importante haciendo unos cuantos kill holes para tener la visión hacia el punto por defecto. Veamos aquí a Deiken aprovechando al máximo al drone de Twitch, eliminando al maestro, la torreta del maestro. En esta nueva actualización que ya cuando le pegas con el láser de Twitch a la torreta del maestro, se abre por unos pequeños segundos y eso te permite destruirla. Así que gran conocimiento por parte del jugador de Anahua que ahora empieza el equipo a hacer la aproximación por justamente donde ya los están esperando, que es la zona del ático, arriba de la zona de reuniones. Harry empieza a tomar el ángulo hacia la ventana tratando de ver la agresividad. ¡Uy! El primer enfrentamiento lo termina ganando. Toski despacha Cerberus después de abrir la pared. Esa mira que vimos que había colocado el principio. David Aiken con un disparo derecho a la cabeza de Morfet se deshace ahora del maestro. Si ya le habían quitado las torretas, ahora se deshacen de él. Nada que hacer para el jugador de Infinity. Toski desde el pio superior se deshace de la mira muy bien. El eyecta, el cristal, el vidrio como ustedes le quieran llamar. Y empieza a hacer un poco de prefire tratando de tomar los enfrentamientos. Esto va todavía a alentar la aproximación de Anahua que todavía tiene que lidiar con toda la utilería defensiva que tiene predispuesta el equipo de Infinity. Vemos que Infinity desde la zona superior también puede proteger la parte de reuniones. Es un ángulo bastante bueno. Harry sabe de la ubicación de un operador ahí completamente. Ya vio el arma, sabe que está ahí. Esto puede ser una baja fácil. Ya la tiene. Intercambio hombre por hombre. ¡Dios! Harry con el ataque. Muy bueno. Ya tiene posesión de la parte media. Todavía tiene que batallar contra Infinity. ¡Oh! ¡Se logra Harry con una jugada increíble! Ahora pueden hacer el plantado arriba y únicamente defenderse de Demon que está en la zona inferior. Perdón, de Reaper que está haciendo las rotaciones con el lesión. Se alcanza a llevar a uno. Nashal es el que termina cayendo a manos de la T5 del jugador del equipo de Infinity. Pero la Claymore de Deiken finaliza con la vida del último operador de Infinity. Ronda atacante y el equipo de Anahua pone numerito en la ronda, Fox. Aquí la jugada clave por parte de Harry haciendo la rotación. Eliminando primero al operador que estaba ahí en este pequeño espacio que te permite la zona media de la torre. Aquí vemos cómo ya lo ubica. Ve el arma. Empieza a apuntar a la altura de la cabeza para facilitar su disparo. Termina con Demon. Entra y tiene una baja fácil sobre Tosky. Después el enfrentamiento contra Infinity en la zona superior. Muy difícil de ganar también. Sin embargo, se las arregló y logró hacerlo. Y posteriormente la Claymore que elimina a Reaper en la rotación. Muy bien colocada. Me gustó mucho el ataque porque hicieron un barrido completo. Raven desde la zona inferior. Después tanto Deiken como este, me parece que fue este Harry. Desde la zona media. Bueno, no es cierto. Harry y Cerberus abrieron la puerta de Ático. Y en la zona media estaban Deiken y Nashal tratando de tomar todo lo que era reuniones. Este fue el ataque completo que hicieron. Pues básicamente barrieron el mapa de arriba abajo. De un lado hacia el otro, hacia torre. Acorralando a los jugadores de Infinity. La ronda número 4 ya está en curso. Vamos a regresar a la zona superior. No hay sorpresa. No le salió la defensa en torre. Y no me sorprendería que no la volviéramos a ver. Por lo menos en lo que resta de esta fase defensiva del equipo de Infinity. Que ahora van a repetir estrategia en cuestión de refuerzos. No le van a variar. Y el equipo de Anahuac va a tener que tener muchísimo más cuidado a la hora de atacarlos. La vez pasada, Raven se murió en los primeros 10 segundos con un Spawn Kill de Reaper. Que ahora nuevamente en el maestro va a ser importantísimo para evitar que puedan abrir. Ya los cambios los realiza el equipo de Anahuac. ¡Uy! Y otra vez un Spawn Kill, Nashal. Pero si ya lo hicieron a tu compañero, tienes que estar más pendiente Infinity con la primera baja de la ronda. Ahora es el capitão, Fox. La vez pasada fue la Jink y ahora fue el capitão. Viene haciendo la entrada aquí. Viene el enfrentamiento. Lo vienen esperando. Muy bien casado ya el intercambio por parte de Deiken. Adiós al único rumor que presentaba el equipo de Infinity. Y con esto, pues bueno, se emparejan un poco los cartones. Aquí alcanza a ver al jugador. Viene el Prefire por parte del defensor. Y no logra completar las balas con 136. Iba a recargar el arma Deiken. También tiene 116 balas todavía. Y yo creo que él quiere tener las 200 que le permite tener la LMG de la Sofía. Sí, justo ahora tiene el enfrentamiento asegurado. Sabe que se encuentra un operador ahí. El Mute hace la rotación hacia Lobby. Morph muy atento. Demon igual cubriendo la zona desde arriba. Vemos a Ripper con la baja eliminando a Harry. Ya no tienen al Thermite. Ya no tienen al Capitao. Problemas para el ataque. Se tienen que concentrar muy bien a Nahuac. Y ahora sí ganar sus enfrentamientos siguientes. Porque si no, les va a costar muchísimo el poder llegar al punto. Mucho trabajo. Mucha agresividad por parte de Infinity. Jugando varios jugadores fuera del objetivo. Vemos que nada más tienen a las dos anclas por excelencia. Que es el Maestro y el Smoke. Tanto el Mute como el Jäger. Estaban tratando de quitar a los jugadores de en medio. Morph no trabaja más para él. Adiós a Deiken. Y con esto, pues bueno, queda todo en las manos de dos jugadores del equipo de Anahuac. La finca de Cerberus y la Jink de Raven. Van a tener que hacer mucho trabajo para poder sacar esta ronda y dársela a su equipo. Cerberus empieza bien. Tiene una baja en contra de Morph. Aquí viene la Candela por parte de Raven. Aunque no va a poder entrar si ese Smoke está haciéndolo. Uy, aquí viene el Prefire por parte del jugador de Infinity. Le alcanza a bajar bastante vida a Raven. Que termina muy tocado. Sin embargo, Cerberus empareja los cartones. Se deshace de Tosky. Todavía queda un minuto por jugar en la ronda. Fox es mucho tiempo para poder entrar. Última Candela por parte... No, segunda Candela por parte de Raven. Estén bien el enfrentamiento. No se alcanza a percatar de absolutamente nadie jugando en el pasillo. Y con esto se retrae un poquito la defensa de Infinity. Mucha más paciencia. Van a empezar a esperarlos. Porque ya nada más quedan los dos anclas. Fox, todo el mundo se fue. Sí, justo. Y ahora vemos la rotación importante por parte de la Jink. Va a tratar de ir por escaleras blancas, me parece. Es una buena decisión. Tratar de tomar en el sándwich a los operadores. Vemos ahí Demon. Uy, aquí falla la granada, pero la va a poder recuperar, me parece. Sí, la va a agarrar y la va a volver a lanzar. Y dice, ¿sabes qué? No, no es necesario. Viene Raven con la Candela. ¡Falla la Candela importante! Y esa era la que tenía que utilizar para poderse meter. No lo alcanza a cegar. Lo empieza. Ya lo estaba esperando muy bien Reaper. Un error de Raven que le puede costar la ronda al equipo de Anahuac. Y le cuesta. Le costó, le costó esa Candela al equipo. Muy bien utilizada la SMG por parte del Smog. Demon finaliza a Cerberus. El equipo de Infinity amplía la ventaja. Se pone ahora con un marcador de 3 a 1, pero muy cerca estuvo de perderlo. La sobreagresividad les terminó pesando, sobre todo al final, porque Cerberus estuvo muy bien ubicado. Sí, aparte de eso, hay que mencionar que, bueno, aún logrando arrojar esa Candela al interior del dormitorio, había un ADS todavía en función, que pudo haber sido también el que eliminara la Candela. De cualquier forma, falló el tiro. Va a tener que recapacitar al momento de utilizar a la Jing, una operadora tan importante, que básicamente es su condición de victoria. El poder tener enfrentamientos favorables y el poder evitar estas flashes para los defensores es sumamente difícil. Únicamente con ADS o en un lugar completamente tapado. Bueno, aquí Bacon y la cacería de Rumer perfecta, interceptándole en la trayectoria de regreso al punto. Pero bueno, regresando al punto, muchos problemas para poder posicionarse en la zona superior. Ya vimos que hicieron un muy buen trabajo atacando la zona de dormitorios y ahorita tiene bastantes problemas. Pues sí, mientras continuamos aquí viendo la repetición de lo que pasó la ronda pasada, hablar un poquito de lo que hizo el equipo de Infinity, sobre todo a la hora de defender. Aquí justamente ya ronda número cinco en curso, como lo estábamos comentando, la defensa ahora es de la zona inferior. Nuevamente nos vamos a ir a... ¡Ah, no! ¡Perdón! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Las estrategias del equipo de Synergy empiezan a hacer de las suyas, Fox. ¡Viene Tachanka! Posicionado desde las ventanas de dormitorios. Va a alcanzar a ver la cabecita de uno. No lo va a alcanzar a disparar y los va a estar esperando. Le empiezan a llover los disparos. No se puede deshacer del escudo. Viene un dron, se deshace de él. Infinity está tratando de jugar con las expectativas del equipo de Anahua. Tendrá que hacer el Epic Troll, Fox. No le va a salir, va a tomar el enfrentamiento. No va a poder ganar ninguno. El Spawnkill va a ser negado. El equipo de Anahua lo droneó de forma perfecta y no cayó a manos de la torreta del Lord Tachanka. Sí, bueno, ahí tratando de hacer un poco... Sorprendiendo al rival, sin embargo, no lo logran salir. Nachal muy cerca de él que puede obtener la baja si es que se mantiene muy atento. Decide hacer la rotación y ya no lo va a buscar ahí. Me parece que hacer el rappel es una buena idea. Ahí está la baja por parte de Deiken. Eliminando a Ripper. ¿Cómo les ha costado ganarle a este jugador? Sí, Ripper está teniendo una gran partida. Empezó de forma perfecta con el equipo de Infinity. Y, bueno, Infinity en una de estas estrategias, siguiendo el librito de Cinergy, parece que sí le empezaron a aprender a hacerlos... Tomar estos enfrentamientos cuando la gente no debe ver. Harry o trabaja más para él. Se termina deshaciendo de Demon. La ventaja numérica ya la tiene el equipo de Anahua en una situación de 5 contra 3. Todavía tienen que lidiar con Toski en el pie superior. Se encuentra ahí. Uy, aquí viene el C4. Raven no se puede deshacer de él. Jugando muy agresivo el equipo de Infinity en la zona superior, tratando de ganar algún enfrentamiento. Encierran a Raven y desde la ventana, el Dios Tachanka sigue teniendo bajas en el campeonato mexicano. Adiós a la Ash. Y con esto se queda 4 para 3, Fox. Todavía la situación se pinta bastante bien para Anahuac, pero, pues bueno, no tienen control de absolutamente nada. Ya hicieron la apertura de la pared de cocina. Tienen una entrada, pero aún está la mira esperando pacientemente. Y atrás de él está una Alda 5.56 con 78 balas para eliminar a cualquier operador que esté ahí. Cerberus ya termina con el ADS, me parece que era. No, era una torreta de maestro. Justamente lanzaron el Yagra, aprovecharon de forma perfecta una actualización. Uy, aquí la llamarada por parte de Capitão. No se percata de la situación. Nashal se termina llevando a Morfet utilizando esta... Uy, aquí doble, baja, triple, baja para Nashal. Finaliza la ronda. El equipo de Anahuac gana. Y con esto, pues bueno, Fox, tenemos partida. 3 a 2. Me parece que regalando la ronda el equipo de Infinity, yendo a un lugar que es muy difícil de defender, después llevando operadores que cuando no funcionan a la primera la intención del Spawn Kill, posteriormente tampoco van a hacer mucho, salvo bajas como esta, que tienes una buena rotación, y bueno, ya el eliminarlo era completamente fácil. Pero después estos enfrentamientos contra armas más estables, contra armas con más daño, ahí se ve claramente como Nashal las gana de una buena forma. Están jugando contra otro equipo que tiene casi el mismo nivel de ellos. No pueden regalar así. Te dije, Fox, hasta dónde no vamos a estar guardando estrategias para playoffs, y parece ser que el equipo de Infinity se está tomando esto muy tranquilo, no está enseñando de más, y Anahuac, pues bueno, me parece que haciendo muy bien su trabajo, ya están aprovechando los errores que está presentando Infinity en muchos aspectos. Y también tú lo dijiste, el gran nivel que tiene este equipo es digno de resaltar. Ahora sí, última defensa para Infinity, lo van a hacer en la zona de lavandería, con la misma estrategia que presentaron la vez pasada, las miras probablemente las veamos una en esta parte viendo la entrada de lavandería, y la otra la vamos a ver seguramente en reuniones para cubrir la zona de cocina, por donde Ripper hizo de las suyas la última vez que se enfrentaron. Ya vimos lo que es capaz de hacer las flechas de fuego del Capitao en manos de Nachal. Ahora sí van a ir con la mira en la zona inferior, en lavandería, siento que es un lugar también difícil de defender, y más por la ubicación donde colocaron la mira, está pegada al lado derecho, por lo tanto, la opción de salida es justo por la trayectoria de donde va a estar el fuego del Capitao. Si no lo eliminan temprano, y si dejan que llegue a hacer la apertura de Hatches, no, perdón, ah, bueno, sí, lo pueden hacer con el Thermite de Cerberus, pero si no lo eliminan fácil, esa posición puede ser muy complicada gracias a esta nueva actualización y cómo se está implementando ahorita las granadas de fuego del Capitao. Esta es la mejor forma de defender el piso inferior, porque no pueden atacarte por torre sin quitarte de reuniones, porque por los Hatches puedes defenderlo de muy buena forma, y si quieres tratar de atacar la zona frontal, la zona de lobby, la zona de principal, pues vas a tener que lidiar con las granadas de humo, con la mira y con toda la utilidad defensiva, así que me parece que el equipo de Infinity está tomando las acciones de muy buena forma, no le van a regalar absolutamente nada a Nahuac. Esta es la última ronda previo al cambio de roles, y si algo no quieren es regalarles bajas, aunque bueno, aquí Toski, jugando de forma, bueno, muy inteligente, desde la zona de la torre, hace el prefire hacia la ventana, esperando que alguien estuviera posicionado en las escaleras, no es así, nadie recibe daño, nadie recibe los disparos, y mientras tanto, el resto del equipo de Nahuac empieza a dronear, empieza a hacer rotaciones, y va a tratar de abrir el Hatch de la zona de principal, que parece que va a ser el lugar por donde van a atacar. Sí, Deiken, desde la zona superior, haciendo un poco de limpieza, aprovechando a la Nomad, ahí tienen la ubicación de Demon, si hacen la apertura por escaleras, va a ser el enfrentamiento directo, ya rotó Demon de forma muy rápida, muy inteligente, uy, me parece que se queda pegado en sus pies. No, sí llegó bien, sí llegó bien, me parece que sí llegó bien, está muy bien posicionado. No en el fondo, pero está como a la mitad de la escalera, tratando de esperar algún, alguna rotación me parece por este lugar. Ahora sí, van a hacer la apertura del Hatch, Cerberus se deshace de esta pared reforzada, que se encontraba en el piso, y con esto, pues bueno, es una parte para poder tomar el plantado del Sedax, aunque, pues bueno, todavía queda el humo por parte de Demon, estas granadas del Smoke, también queda el C4 por parte de la Mira, por supuesto las 81 balas de la Alda 5.56 del Maestro, que Reaper le ha puesto un uso perfecto. Aquí Nachal está posicionado para tirar la primera flecha de fuego, asfixiante, como ustedes le quieran decir en su casa, para tratar de deshacerse del Maestro, aprovechando la nueva actualización, este es el Capitao, el nuevo Capitao en acción, sale también el humo, para tratar de permitirlo, veitear todo lo que pueda lanzar el equipo de Infinity. Están haciendo el plantado del Sedax, van a tratar de cancelarlo, se deshacen de la torreta de Maestro, ahora sí viene Cerberus, está haciendo el plantado bien el C4, va a acabar con la vida sencillamente, muy bien posicionado por parte de Morfet, ahora sí lo recupera también el equipo, la segunda, nadie lo está cubriendo, Demon lo va a rushar, va a tener la segunda baja, y con esto el equipo de Infinity despedaza un ataque, de Anahuac, porque no había cobertura del hombre que estaba plantando el Sedax, Reaper con otra baja más en contra de Nachal, todo en las manos de Reven en la zona de la cocina, y le van a empezar a llover hombres, Reven con una baja, rápidamente intercambiado por Tosky, el equipo de Infinity amplía la ventaja nuevamente, 4-2 para el cambio de roles. Muy bien hecho, me parece que falta de coordinación por parte de Anahuac, el detener a los operadores que van a atacar, bueno, que van a eliminar al operador que está plantando, es chamba del capitado, desde la zona superior, ellos tenían la opción de poder, seguir arrojando humo, seguir nulificando la visión, únicamente tenían que deshacerse del maestro, previo a hacer el primer intento de plantado, y no fue así, yo siento que fue un error al momento de hacer el orden del proceso de plantado, ¿sabes? Primero eliminas el maestro, que estaba muy cercano de ellos, lo podían hacer desde antes inclusive, tenías touchers, llevabas toda la utilería necesaria para ello, después aprovechas el capitado, nulificas la rotación del pequeño espacio entre, bueno, en la rotación, donde estaba Demon, que se tuvo que subir al mueble, porque no tenía opción a dónde moverse, se esparció completamente el fuego, y no había forma de poder llegar hacia el operador, a menos de que recibiera muchísimo daño, y por otro lado, tenías que defender también, o sea, arrojando también el mismo fuego hacia la zona de la mira, también podías detener ese C4, que al final termina con la vida de Cerberus, siento que se pudo haber hecho mucho mejor ese ataque, pero por falta de coordinación, y por falta de un orden preciso de las cosas, no lo lograron hacer. Ahora el equipo de Anahuac, tiene que venir a defender la zona superior, ellos en cambio de roles, y sorprende Cerberus, con la inclusión de una Frost, a la alineación defensiva, muy probablemente para evitar las ventanas, y complicarles un poco a los atacantes poder entrar, tal vez obligarlos a tener que mirar hacia el piso, y con ello lograr tener una ventaja en el enfrentamiento. Aquí viene Mord, con la finca y la escopeta, la SAS G12, de la operadora rusa, va a ser de las suyas, va a empezar a entrar, y aquí, bueno, Dimon con un pequeño problema, no le alcanza a parar la cámara, ahora sí se deshace de ella, viene por la zona de principal, y parece ser un ataque, muy rápido, por parte del equipo de Infinity, desde el piso inferior, empieza con la escopeta, cero de las suyas, el buen Mord, directamente a Deiken, y muy probablemente veamos un equipo de Infinity, jugando de forma mucho más agresiva, de lo que lo conocemos, dos operadores posicionados, tres ya en la zona de las escaleras, la primera baja la va a tener Raven, se están, bueno, se están poniendo en una filita india, todos los jugadores de Infinity, si alguno de los defensores lo lee, va a poder ganar un enfrentamiento, de forma sencilla, atrás del escudo, viene el prefire por parte del maestro, no alcanza a completar ninguna de las balas, y el resto del equipo de Infinity, los cuatro restantes, bueno, los cuatro restantes siguen haciendo de las suyas, Ripper con una baja desde la ventana, se deshace de Harry, apenas ha pasado un minuto Fox, y el equipo de Infinity parece otro, eh, Deiken con otra baja, Deiken con tres bajas ya, eliminando a Demon y a Infinity, ahí ya logra quitar la Claymore, se va a dar cuenta de forma inmediata, y de todas formas gana Cerberus, un enfrentamiento que tuvo que haber ganado, únicamente por el sonido, Ripper en la rotación, él lleva la única baja de esta ronda, ya lo está viendo, lo gana muy bien desde la zona inferior, eliminando al Cerberus, que lo quiso hacer muy agresivo, ¿no? Tratando de buscar la baja, y ya terminar la ronda, eh, de todas formas, Ripper tiene que batallar, contra las, las trampas de Oso de Frost, todavía contra tres operadores, que tienen casi toda la vida, a reserva del Smoke, que tiene apenas, 75 puntos de vida, más o menos, los otros dos están completamente llenos, y bueno, una escopeta, a unas distancias muy cortas, difícil la situación para Ripper, aunque no es imposible. No, tiene todavía 50 segundos, sin embargo, pues bueno, tú lo mencionaste, tiene mucho con lo que lidiar, lo va a estar esperando Raven, disparo a la cabeza, para el jugador de Anahua, gana la ronda, 4-3, y parece ser que estamos teniendo una partida interesante, Fox, a pesar de que Oregon es uno de los mapas, quizás más estructurados, ambos equipos están esmerando, en mostrar cosas nuevas, y jugarlo de una forma poco usual. Sí, justo, la idea de llevar a la, a la finca con la escopeta, me gustó bastante, porque les ayudó a quitar a, a Deiken al Smoke, del pasillo de las escaleras, esto fue una, o sea, no tuvieron que enfrentarlo, para poderlo mover, de todas formas, no lo eliminaron, que al final les costó, ¿no?, porque tenían que enfrentarse a más personas, pero la idea estaba bien, la ejecución Ripper, eliminando la rotación de escaleras, del punto, bueno, de dentro del objetivo, también fue bastante bueno la idea, pero al final la ejecución les falló, porque empezaron a perder los enfrentamientos, ¿no?, no tenían oportunidad, y tuvieron que hacer el cambio completo, ahora van a ir a la zona inferior, con ventaja, porque, pues el equipo de Infinity no lleva al capital, ¡uh!, Raven, Raven no le cayó bien a su compañero, no le cayó bien que reforzar el hatch, y lo saludó, 75 de vida, lo saludó ahí, con un disparo, en donde te sientas, le quitó 25 de vida, y, pues bueno, va a estar en desventaja ahora, el smoke a la hora de tomar los enfrentamientos, tomando en cuenta que, bueno, ya le quitaron un poquito de lo que puede llegar a aportar, el equipo de Anahuac va a tomar una estrategia un poco más pasiva, quizás con el escudo similar a lo que presentó Infinity, pero tal vez un poco más retraídos en el objetivo, ¿no?, con tanta agresividad, por lo menos en cuestión de utilería, ¿no?, vemos que sí, Raven va a estar seguramente posicionado en la bandería, en la zona de Pulse, donde, pues bueno, todo el mundo lo conoce, que es justamente ahí donde está parado, en ese instante, para, con el sensor cardíaco, poder ver y poder observar, en el momento que estén plantando, para decirle a sus compañeros que tiren, bueno, todo lo que puedan tirar para evitar que planten, ya sean los C4s de la mira, el mismo C4 de Raven, o los humos por parte de el smoke, aquí Dimon, pues bueno, con un solo golpe, se deshace de la ventana, que estaba preparada, tal vez para un run out, o para alguna jugada agresiva desde la zona de las habitaciones, y, este, se pone a dronear, empiezan a hacer las labores del termita, las labores del soporte, y el resto del equipo empieza a hacer una entrada muy agresiva, por la zona de Pulse. Ya están tomando posesión, ya van a hacer la apertura, gracias al Thermite. Cinco hombres en punto, cinco hombres en punto, por parte de Anáhuac, ni un solo rumer. Mira lo que van a hacer. Dios mío, Dios mío, la estrategia, la estrategia, el rush, Infinity con una baja, se deshace de Deiken, van a hacer el plantado del Sedax, de forma inmediata, mientras Infinity los empieza a distraer, logran plantar de forma correcta, Nashal con una baja, Nashal con la segunda, adiós a Reaper y adiós a Infinity, cuatro para tres, pero Sedax plantado, posiciones con posplante, para el equipo del infinito, y van a tener, todo el equipo de Anáhuac, con por lo menos los cuatro restantes, que jugar de forma agresiva, para ganar los enfrentamientos, Morfet termina finalizando, de forma perfecta, a Cerberus, viene con el Prefire, no alcanza a completar ninguna de las balas, y quedan todavía tres, Nashal con otra baja para él, en la ronda se deshace de Morfet, deja esto en un tres para tres, aunque ahora Tosky tiene el refrag, adiós a Raven, va a la cuarta baja, por parte de Nashal, no lo alcanza a ver, no lo alcanza a escuchar, Harry con una, Tosky con otra, Harry tiene que ir a tomar el enfrentamiento, con la pistola, y lo va a perder, Tosky, finaliza la ronda, para el equipo de Infinity, el Rush es efectivo, lo finalizó con el martillo, Fox, justo estaba viendo el feed de bajas, y vi el martillo del Sledge, y dije, ¿acaso terminó una baja así? ¿O lo buscó? No sé, Infinity parece que está jugando un arranque, o algo por el estilo, una casual inclusive, pero de todas formas, están sacando los puntos, las rondas, ahora tienen cinco para tres, y ganando bien, a Nahuac no se logra hallar, según yo, estaban muy bien ubicados, no sé por qué no salieron C4, cuando vieron caer a todos, tenían la mira, no sé, no había humos, no había humos, justo, estaba el Pulse, no sé, creo que no estaban posicionados, de forma correcta, tal vez estaban en otro lado, es lo único que se me ocurre, que el Pulse no estaba posicionado, todavía en la bandería, que la mira tal vez, estaba haciendo rotaciones, justo, de haber tenido el Pulse abajo, se hubieran dado cuenta, de que iban a tratar de hacer un Rush, sí, pero no estaba Raven haciendo el trabajo, nunca esperaban el Rush, el equipo de Infinity, es la segunda vez que hace esto, y las dos veces le ha salido, esta con un poquito más de trabajo, pero aún así, de forma perfecta, ejecutado ese Rush a través del Hatch, para que aquellos que estuvieron viéndolo, ya sepan, cómo hacerlo, colocando la carga exotérmica, y tirándose de forma muy agresiva, por el Hatch, amplía la ventaja, se pone cinco para tres, y ahora el equipo de Anáhuac, va a defender Cocini y Comedor. Un punto difícil, sin embargo, no es imposible, teniendo ubicados muy bien, este, la utilidad, los refuerzos, y también, este, todas las cosas que requiere el equipo, para hacer la defensa, se puede hacer. Pues sí, tienen, o sea, yo decía que sin el eco, es más complicado, porque la verdad, no tener el eco, para poder detener el plant, tiende a ser un poco más difícil, para poder, pues bueno, evitar que puedan plantar en el sofá, que es la zona por defecto. Tienen que forzosamente, este, tener todas, todas las posiciones bien cubiertas, para poder aplicarlo. Uy, aquí cuidado, porque vienen las granadas cegadoras, se van a deshacer de los ADS, Tosky va a tirar sí o sí, la barricada de Castle, y luego va a venir acompañado, muy probablemente, de un Rush, por parte de todo el equipo de Infinity, Raven lo frena, y termina llevándose a Demon, del otro lado, pues bueno, se empieza a caer a pedazos, todo el equipo de Infinity, Ripper se termina llevando a uno, Daken con otra baja, más tres para él, en lo que va de la ronda, entre él, y el buen Raven, hicieron pedazos, el Rush por parte de Infinity, que tú lo dijiste, quieren jugar, de forma agresiva, quieren hacer cosas, que harían en una ranqueada, y no les está saliendo. Sí, yo siento que hacer una jugada de Rush, es, es, es bueno, es una buena forma de cambiar el ritmo de las cosas, aquí Mord va a tratar de hacer la baja, lo logra hacer con la Deagle, y tiene ahora más enfrentamientos, tiene una doble, tiene una triple, no puede ser Morph, es que acabas de sacar una ronda casi perdida, solamente tiene que enfrentar al maestro, que está en cocina, tiene Sedax, va a hacer el plantado, 1'41, haciendo el bait, no, no cae en el bait el maestro, aquí ya está haciendo el plantado, Morph lo va a estiquear, vuelve a hacer un bait, esperando, y Nashal, muy inteligente, no va a permitir hacer la baja, va a tirar un, un dron, va a obtener información, muy buena idea, por parte de Morph, ya lo ubico, sabe que está en cocina, ahora sí se puede dar el lujo de hacer el plantado. Sí, el equipo le va a empezar a ver el dron, y le van a empezar a decir exactamente dónde está el maestro, va a plantar el Sedax, y Morph tiene toda la posibilidad de ganar una ronda, que parecía imposible, era un 4 contra 1, pero todo el equipo de Anahuac se empezó a alinear, destruye el dron, ahora sí el maestro lo va a estar esperando, el Blackbird tiene un escudo en la cara, y va a tener toda la ventaja, se va a salir de forma muy inteligente, y la va a jugar de la forma más paciente que puede, que es atrás de este, uy, ¿va a ser el rappel? Tiene un nómad, es que tiene un nómad en esa puerta. Ok, entonces va a esperar el run out, y lo va a tirar ahí justamente, el nómad termina haciendo la acción, va a tratar de desahir el defuser, el jugador del equipo de Anahuac, lo va a estar esperando, viene el enfrentamiento, tígol en mano, lo pierde, y Nachal, gana la ronda para el equipo de Anahuac, ¿por qué sacó la deagle Fox? ¿Por qué demonios sacó la deagle, si todavía le quedaba una cantidad enorme de balas, en esa arma principal del Blackbird? No lo sé, pero es la primera vez que se hace un plantado en esta partida, y fue gracias a un rush, que casi pierde el equipo de Infinity, aquí vemos la cantidad de bajas que se llevan ahí, entre Raven y Daken, dejando, o sea, una ventaja de 4 a 1, y el Blackbird, solito, únicamente a base de pura fuerza, de puras bajas, termina con 3, ¿y de qué forma? O sea, Nachal después salva la ronda, ese disparo, híjole, Anahuac se salvó, pero por nadita, estuvo a nada de perder una ronda, que pudo haber sido clave para ellos, se acercan un poco, están apenas una ronda abajo, y van 5 a 4, se puede dar el hecho de que en pátines nos vayamos un overtime, eso es bastante factible, pero vuelvo a lo mismo, Infinity aún jugando sobrado, les está ganando al equipo de Anahuac, ¿qué me puede decir esto? Que si se empiezan a jugar con las strats que tienen preparadas para playoff, cuidado, porque Infinity podría haber arrasado, ¿eh? Sí, mucha labor individual la que está teniendo en esos momentos el equipo de Infinity, me parece, recayendo en lo que pueden hacer tanto Reaper como Morphe, lo vimos ahí en el marcador, 13 bajas para Reaper, 10 bajas para Morphe, que bueno, después de una ronda, que como tú lo dijiste, parecía que tenían la bolsa ya, Anahuac, que simplemente era cuestión de esperar y de controlar al rival, un Blackbird les hizo una fiesta impresionante, y ahora, pues bueno, van a defender la zona superior, regresamos a dormitorios, la vez pasada, lo defendieron de forma correcta, fue una buena defensa, pero también fue porque el equipo de Infinity, al tratar de jugar de forma tan agresiva, están entrando en rush en la mayoría de las rondas que están atacando, ahora aquí las 100 balas por parte de Tosky van a ser utilizadas en la LMG de la finca, para abrir una ventana probablemente ya en el piso inferior se encuentra Infinity, el único jugador, el llanero solitario, si lo quieren ver así, se encuentra en baño, y los cuatro jugadores restantes del equipo de Infinity, Infinity van a entrar por la zona de torre, parece que va a ser un ataque limpiando de forma perfecta ático, no va a haber absolutamente nadie esperándolos, van a hacer la apertura de esta pared reforzada, van a obligar a los jugadores a retraerse hacia el objetivo, y con esto, pues bueno, posiblemente veamos una apertura de la pared reforzada de los dormitorios, aunque como se están posicionando, puede llegar a ser un bait, porque todo el equipo de Infinity está haciendo rotaciones por abajo, muy extraña la forma de jugar del equipo del Infinity sin estrategia, pareciera. Sí, están haciendo aperturas que probablemente vayan a ocupar después, Infinity aún no llega a ningún punto claro, está entre baño, regresando, saliendo, ahora sí ya está en cocina, un lugar un poco más, este, pues, lógico, ¿no?, de atacar, ¿no?, de tomar posesión, y vemos que están, están haciendo aperturas por todas, parece ser que quieren dejar completamente desnudos al equipo de Anáhuac, para que no sepan por dónde van a piquear el equipo de Infinity después, los están tratando de distraer, les están abriendo todo lo que pueden, para que el equipo de Anáhuac lo obliguen a meterse los cinco jugadores, en quizás una pequeña porción de terreno, y con esto puedan ganarlo, aquí el enfrentamiento de Infinity, le termina viendo la cabeza, y despedaza al Jäger del equipo de Anáhuac, uno menos para el equipo defensor, y con esto, pues bueno, el capitão sigue siendo de la suya, sigue siendo un operador muy importante en los ataques del equipo del Infinito, aquí le alcanzan a ver el brazo, le alcanzan a ver la mochila, Morfet no le puede finalizar, aunque está bastante tocado, está bastante encerrado, lo van a seguir cazando, le van a seguir disparando, mucho cuidado para Nachal, toma los enfrentamientos, aquí le alcanzan a pegar a Tosky, la descarga de adrenalina, que termina saliendo, para tratar de ayudarlo a ganar el enfrentamiento, sin embargo, lo van a estar esperando, aquí le alcanzan a ver la mochila, no le pueden pegar en esa mochila, el maestro sigue muy tocado, ahora sí lo alcanzan a tirar, el Doc va a ser de las suyas, lo va a alcanzar a revivir, y el maestro, pero el maestro, Dios mío, no lo puede quitar de la zona, Infinity ahora sí lo finaliza, rápidamente intercambiado por parte de Deiken, Morfet con otra baja más, se termina deshaciendo de Cerberus, 4 para 2, con 20 segundos, viene la entrada agresiva, van a tratar de hacer el plantado del desactivador, Morfet está encerrado, Demon tiene una baja para él, y del otro lado, Ripper finaliza, el equipo de Infinity se pone solamente una ronda, de ganar este mapa, una partida muy extraña, que podría ser fácilmente una partida de synergy, completamente, pero no, tenemos al 1 y al 2 jugando, y lo están haciendo, o sea, Anahuac fiel a su estilo, muy conservador, pone los castles donde tienen que ir los castles, pone a los hombres donde tienen que ir los hombres, pero Infinity ahorita está jugando, no se le ve Forman, no parece el mismo Infinity que jugó contra Cerys la semana pasada, parece como si fueran tan, fueran unos camaleones que cada vez cambian más, ¿no? Es Infinity o es Infinity, no sé quién está jugando, no sé si son los 5 jugadores en las cuentas de Infinity, di Dios mío, son otros estos Infinity, y lo peor es que le está saliendo, tienen ahora un punto para mapa, se pueden llevar esto, jugando con strats, con pocket strats, estrategias de bolsillo, que te inventas en una noche de Rankeds, y les están saliendo. Lo interesante de ahora, es que trajeron caíd, me parece que a Nahuac se percata que no hay Thatcher, usualmente en Infinity, y con el caíd en la bandería, van a evitar que abran el hatch, quiero pensar. Bueno, pero es que vuelvo a lo mismo, un rush de esa magnitud, ya no les vuelve a salir, ya no lo vuelves a hacer, justo por esto, entonces ahorita ellos se la están jugando, a que lo van a querer repetir, cosa que también se me hace una locura, ¿no? Dicen por ahí que el rush funciona bien una vez, porque el equipo rival no lo espera, cuando ya sabes que lo puedes hacer, y que te pueden sorprender de esa manera, simplemente lo correcto sería no volverlo a hacer. Nachal coloca, termina de colocar los mal de ojos, para tener información sobre el pasillo, sobre los lugares donde pueden plantar, que no lo sorprendan, como la vez pasada, y el equipo de Infinity, parece que se está posicionando, para un ataque por la zona de torre, así que muy probablemente veamos un ataque, por la zona trasera. Evitando primero el rush, de la primera vez, de la primera ronda, y después toda la utilería defensiva, que podría estar posicionada, para evitar el rush, precisamente por la zona de la lavandería, dos hombres haciendo rappel, por la zona superior, ya tienen control de torre, no hay absolutamente nadie en esta zona, reuniones es prácticamente un regalo, que les deja el equipo de Anáhuac, y pues bueno, poco a poco empiezan a hacer ya la aparición, por las escaleras con Tosky, aquí utilizando la descarga de adrenalina, va a tirar una granada, tratando de predecir alguna posición por defecto, de los defensores en esta zona de Harry Potter, que bueno, no pasa, no está, no hay nadie, los cinco jugadores de Anáhuac, nuevamente están en el punto Fox, en un mapa como Oregon, no sé qué tan bien les pueda salir, no sé cómo puedan jugar, aquí viene la llamarada por parte del capitado, alcanza a quitar al jugador que estaba en esta zona, que era Harry, cuánto espacio puede ocupar, ve nada más, ve nada más, esta es la nueva actualización del capitado, señores, así funciona, esta es la cantidad de espacio que ocupa, una sola flecha, puedes tener mucho control, nada más con utilizarlo, empiezan a dronear, Nashal se deshace del dron, y el resto del equipo de Infinity, parece que está posicionando, para poder entrar de forma agresiva, no hay lesión, lo único con lo que van a tener que lidiar de este lado, muy probablemente, es una torreta de maestro, sin embargo, si logran sacarlo del pasillo, van a jugar, y aquí el enfrentamiento, lo termina casi perdiendo el Smoke, que no sé qué diablos, está haciendo piqueándole, a uno de los jugadores del equipo de Anáhuac, cuando Smoke tendría que ser el operador, para poder quitar, al hombre que pueda llegar a estar plantándose, deshace del escudo Morph, esto obliga al jugador del equipo de Anáhuac, a retraerse, vuelan los disparos, y es Raven el que tiene la primera baja, justamente se termina deshaciendo de Demon, Nashal también, frena Reaper, Raven hace lo propio y despacha Morph, por fin Tosky responde, y se termina llevando Nashal, y van a levantar a su compañero, pero no lo pueden hacer, aunque Deiken otra baja más para él, Deiken está imparable, imparable está este muchacho, deja todo en las manos de Tosky, que empieza bien, termina deshaciéndose de Raven, pero aún le quedan tres, el Smoke ya fue levantado, tiene muy poca vida, pero todavía puede apoyar con las granadas, de humo, y con la descarga de adrenalina, pues bueno, va a ser imposible que Tosky se pueda meter, lo utilizan, le terminan bajando un poquito de vida, pero tiene el espacio suficiente, para poder plantar el desactivador, quizás el bait necesario, que para poder ganar la ronda, aquí le alcanzan a ver los pies, no, no puede, no puede tirar los disparos, simplemente se espera, sabe perfectamente, que ahí tiene un jugador, sin embargo, no opta por tomar el enfrentamiento, lo van a estar esperando, no le ven la cabeza, vienen los disparos, por parte de los jugadores de Anahuac, y lo pierde, con la escopeta, Cerberus finaliza al último jugador de Infinity, gana la ronda, Anahuac, y toma y daca, toma y daca, pero la ventaja, la sigue teniendo Infinity. Sí, justo, la idea era, era buena por parte de Infinity, tratar de hacer la apertura, y llegar tanto por torre, desocupando la zona de Harry Potter, y también por la zona de construcción, no fue así, ganaron más las bajas, tanto de Raven, como de Deiken, en esa zona, y al final de cuentas, logran evitar, lo que pudo haber sido, la fatídica derrota, en este mapa, ahora vemos a Morph, llevándose un Maverick, una adición nueva, a la configuración de Infinity, no lo habíamos visto, a lo largo de esta partida, veamos qué pretenden hacer con ello, considerando que van a ir, a cocina y comedor, nuevamente, el equipo de Anahuac, ¿no? Sí, quitándose lo que la vez pasada, era un Blackbird, me sorprende que vayamos a cocina y comedor, tomando en cuenta, que dormitorio sigue abierto, porque lo perdieron, quizás le tienen más fe, dijeron, la vez pasada la ganamos, ya la tenemos controlada, y casi la perdemos, pero, quizás lo podamos repetir, 14 bajas para Reaper, 11 bajas para Morph, Deiken del otro lado, que también está imparable, con 11 bajas, y, bueno, bastante parejo, por ahí, lo que están haciendo, quizás Tosky no teniendo, su mejor mapa, en cuestión de bajas, lo dijimos, es el jugador, que más bajas ha conseguido, hasta ahora, en el campeonato mexicano, en la segunda vuelta, pero bueno, ahorita está un poquito apagado, sí, ahorita tiene problemas, para concretar, los números que requiere el equipo, si es que quieren concretar, este mapa, y, pues, pues nada, ahora van a tener que ir, otra vez a cocina y comedor, lo hicieron la vez pasada, con una finca, y con un Blackbird, que casi logran sacar, un clutch de ensueño, no fue así, ahora llevan una configuración, un poco más estable, más estándar, para hacer un ataque, pues no sé, más lógico puede ser, empezando por ahí, algo que les termine, por funcionar un poco mejor, aquí se deshacen de la ventana, de la zona de Torre Chica, y parece ser, que van a hacer algo más estándar, es punto para partida, porque se están en el ataque, no creo que quieran darse el lujo, de llegar a un overtime, en contra de Anahuac, porque Anahuac, no es un equipo, al que tú le puedes hacer, lo mismo dos veces, si ya te salió una vez, ya se van a preparar, para las siguientes, aquí están teniendo mucha paciencia, para ver si hay alguien, en la zona de la Torre, la Torre Grande, no hay absoluto, no pasa así, todo el equipo de Anahuac, está encerradito, nuevamente en el punto, jugando de forma conservadora, viene la llamarada, viene el enfrentamiento, también el capitado, está haciendo de las suyas, ahí se alcanza a cruzar a su compañero, le terminan pegando poquito, vuelo un C4, no conectan absolutamente nadie, pero Bacon quedó bastante, tocado de ese enfrentamiento, aquí está el Maverick, tratando de ganar alguno, también el capitado, todo el equipo de Infinity, tomando posesión de la puerta, pero por lo menos, ya quitaron al único jugador, que estaba en esta zona, aún está el Bandit, y para eso justamente, trajeron al Maverick, para hacer la apertura, y quitar justamente, el dispositivo, la batería, por parte del Bandit, y permitirle a Demon, poder abrir, para poder plantar. Ya tienen la apertura, Demon va a hacer, uso de la carga exotérmica, y ahora sí tiene un ángulo, perfecto hacia la zona de cocina, y se va a quedar ahí, holdeándolo, si alguien lo llegara a ver, podría ser una baja fácil, sin embargo no es así, empiezan a salir muchos, pero mucha utilidad, tanto del equipo atacante, como del defensor, unas cuantas granadas, que fueron consumidas, por los ADS, intercambio de balas, Infinity sale ganando, una de ellas, eliminan a Deiken, el Bandit, que pues ya hizo su chamba, así es que el poder de fuego, es lo único que va a perder, a Nahuac Esports, Mord sigue con la apertura, en la zona inferior, buscando la otra batería, del Bandit, ahora sí la va a encontrar, y van a poder hacer, la apertura completa, de las paredes, aprovechando el Thermite, aquí esperando Demon, muy paciente, Reaper con otra baja, ya tienen la ventaja, de dos hombres a su favor, Infinity tiene que ser, muy paciente, ve aquí este, Infinity también, el capitão, buscando alguna, algún operador defensor, que haya hecho las rotaciones, aquí un, una baja muy buena, por parte de Tosky, tienen completo control, de la zona inferior, y superior, pero aún no pueden entrar, al punto de hacer el plantado, tienen que esperar, a ganarle a las anclas, que quedan, tanto el Smoke, como el Jaeger, Demon va a hacer, ahora sí, el plantado, Tosky con la rotación, Raven recupera, una de esas bajas, importantes, ahora eliminan a Tosky, todo queda en manos, de Cerberus, que cae a manos, de la SMG, de la Sledge. Gran ronda, para el equipo, de Infinity, que gana este primer mapa, Fox, con esto, pues bueno, asegura nuevamente, un punto, asegura mantener, en el invicto, por lo menos, otra jornada más, y Anahuac, no va a ser el guapo, que le va a abollar, ese primer lugar, al equipo del infinito, que con una partida extraña, un mapa diferente, un mapa lleno de emociones, y un mapa, que posiblemente, tuvo más rushes, de los que vimos, en todo el campeonato mexicano, le da la victoria, Ripper con 15, Tosky con 11, Morfet con 11, del otro lado, Daken y Reve, nada más, eran los únicos, que tenían por ahí, buenos dígitos, en cuestión de bajas, 11 para él, 9 para el jugador, del equipo de Anahuac, y con esto, pues bueno, primer mapa, se lo lleva el equipo, del infinito, Oregon, pasa a hacerle sus manos, y mantiene el límite. Sí, justo, un mapa extraño, como tú lo mencionas, tuvimos mucha, pero mucha agresión, por parte de Infinity, tanto a la defensa, como al ataque, les funcionó la defensa, lograron llevarse, 4 de las 6 rondas, que tuvieron, después les costó, un poquito más, al momento de atacar, pero de todas formas, fue suficiente, para llevarse el mapa, sin necesidad, de llegar al overtime, así es que, fue algo, fue algo muy bueno, por parte de Infinity, aunque fue extraño, la forma en como lo obtuvo. Sí, las rondas que iban ganando, sobre todo, cuando estaban en el ataque, por un momento, parecía que no tenían, que haberlas ganado, primero el rush, por el hatch, si hubieran estado colocados, de forma perfecta, el pulso, hubiera estado la mira, atrás de posiblemente, el cristal, si los humos, tal vez hubieran estado, también tirados, de forma correcta, estaban plantando, en medio de la nada, no había humos, no había nada, pero bueno, Royce, tú qué piensas de esto, porque este fue un mapa extraño. Como tú bien lo dices, mi buen compañero, Romeo, sí, fue uno de los mapas, más extraños, que tuvimos en el campeonato mexicano, pero un mapa, donde hemos hablado, de las propuestas, de varios equipos, hemos hablado, de los rushes, que han intentado, la aparición de Tachanga, por segunda ocasión, en el campeonato, así que bueno, vamos a platicar un poco, de lo que sucedió, en esta partida, sobre todo, de hecho, más del lado de Infinity, por parte de Nahuac, hay cosas a destacar, que pasaron desapercibidas, porque lo que hizo Infinity, la verdad es que abrumó, por la forma en que lo hizo, y por la forma que impactó la partida, así que bueno, vamos a empezar con unos pequeños clips, de hecho, estos van más encarados, a lo que hizo Nahuac, en el microjuego, y la forma correcta, de utilizar los operadores, aquí veíamos, el capitán era dauneado, en medio del pasillo, pero veíamos que, ocupaban una versión de Finca, que no habíamos visto antes, en el campeonato, Finca metió su inyección, de adrenalina, y bueno, posteriormente, pues fallecieron ambos operadores, pero algo a destacar de este clip, es de que nunca habíamos visto, alguien revivir a su compañero, con un boost de adrenalina, o bueno, no hay menos que yo recuerde, ese me hizo interesante destacar, por el hecho de que, Nahuac sabe cómo utilizar los operadores, y lo utilizó de la forma correcta, así que teníamos que aprovechar, esta oportunidad para mostrarlo, pero bueno, vamos a ver otra forma, en lo que Nahuac también hizo correcto, en el microjuego, si pasamos al siguiente clip, por favor, vamos a poder apreciar, la forma en que se deben utilizar, los operadores, en este caso vimos, cómo utilizó a la Finca, ya lo demás fue el desarrollo, de esta última ronda, ahorita van a ver, otro ejemplo claro, de lo que sucedió, así que bueno, aquí lo veíamos, este fue un fallo, por parte de Raven, donde avienta la candela de Jink, y rebota, realmente yo atribuiría, que perdieron esa ronda, por ese preciso momento, en el que Raven, no concretó, el lanzamiento de la candela, a través de la ventana, porque si lo lograba concretar, iba a llegar a Reaper, iba a poder entrar, lo iba a eliminar, y tenían posesión de objetivo, aparte que quedaba, en una situación, dos contra uno, ahora, algo que ese fue un error de Nahuac, algo que también hizo muy bien, ahora por parte de Aiken, con la Jink, si dejamos correr el clip, vamos a ver que entra primero de Aiken, BIT S4, y ahora si se predispone, a ser el plantado, veamos que vuelve a calentar la candela, que a su vez, esta semana, recibió unos cambios, pero bueno, vamos a hablar un poco de Infinity, que fue lo que más sorprendió, de esta partida, hacer una mención especial, a ese Spawn Kit contra Chanka, del cual vamos a hablar más adelante, pero aquí veíamos, uno de los rushes, que trató de hacer, lo pararon, ahora si que en seco, a la escuadra Infinity, le pusieron freno de mano, por este escudo que estaba ahí, pero veamos que la intención, era rushar el objetivo, brincar este escudo que tenía el Bandit, y bueno, una vez que brincaras la finca, yo quería amedrentar con la escopeta, cosa que no sucedió, por la buena reacción de Anahuac, pero hay que decirlo, de la propuesta muy interesante, por parte de Infinity, considero que si hubieran ocupado unos humos, pudo haber funcionado, ahora vamos a ver, el otro rush, que si concretaron, de forma correcta, que corrective por favor, aquí lo podemos apreciar, vemos que, esto es como un déjà vu, de lo que sucedió, frente a Timbers, en este mismo mapa, el termita va a colocar, la carga exotérmica, empieza a detonar, logran abrir el hatch, y por lo menos, tres jugadores de Infinity, dropean al momento, de que la explosión, empieza a hacer todo, pues este ruido, que empieza a despistar, y al momento en el que caen, ya sabemos, uno trata de cubrir las escaeras, porque sabían que hay unos jugando, otro empuja hacia adelante, como distracción, y hay un jugador de Infinity, que se enfoca solamente, en plantar a Isedax, considero que este es, el más claro ejemplo, de la coordinación, que tiene esta escuadra de Infinito, a mi gusto, me agradaron las propuestas, que trajeron con los rushes, la forma más agresiva de jugar, y por parte de Nahuac, hay que demostrar, que también hicieron las cosas bien, pero al fin de cuentas, Infinity se sobrepuso, por la buena coordinación, esa coordinación, que apreciamos en ambos rushes, y bueno, dos menciones, como mencionaba, una de Spunky de Tachanga, que se me hizo una apuesta interesante, inclusive arriesgada, creo que Infinity, pudo concretar algo, pero no se cuidó de los drones, a pesar de eso, pues yo creo que es honorable destacarlo, y otra cosa, es el casi clutch, que hace Morfet con el Blackbird, cuando estaba en la zona de comedores, y cuando estaba en la zona de cocina, justamente quedó en un 1 contra 4, toda la escuadra de Nahuac, como que se despistó de eso, y fue a la vez, que se adinearon tres operadores de Nahuac, y pues realmente Morfet, pudo sacar esa ronda, cosas muy interesantes, se hayan reducido, y tanto inundado en ambas partes, y por un lado, se debe mencionar, la coordinación, fue lo que le pesó a Nahuac, en este partido, Infinity se sobrepuso, por ese detalle, que tienen muy bien afinado, y claro, las nuevas propuestas, que se ven que ya están guardando cosas, para playoffs, pero quien soy yo para decirlo, quien soy yo para afirmarlo, ellos lo sabrán mejor que yo, así que bueno, regreso con mis compañeros, a la mesa de casters, para que nos den la introducción, al segundo mapa, muchas gracias. Ah bueno, justo yo te iba a preguntar, con respecto a eso, vimos muchas strats de bolsillo, muchas strats recicladas, que hizo Infinity, así que, era básicamente eso, ya está guardando estrategias, el equipo de Infinity, para playoffs, ¿no? A mi parecer, desde mis ojos, vaya, vamos a verlo desde esta parte, ellos sabrán lo que están haciendo, desde como yo estoy viendo, están probando pequeñas estrategias, que se suman a una estrategia mayor, por ejemplo, podríamos ver el rush que hicieron en cocina, probablemente sumado a algún flanco tardío, por parte de ellos, considero que si están guardando estrategias, pero ya nos están mostrando, uno que otro factor, en el microjuego, hemos hablado en macrojuego, y en microjuego, que son pequeñas jugadas individuales, que yo considero, ya están probando, ya están aprovechando, estos últimos partidos de campeonato, como si fueran scrims, para probarlos, y ver si funcionan o no, aparte de hacer pues apuestas, pues por así decirlo, arriesgadas, que se están funcionando, y creo que es retroalimentación para ellos, fomentar una estrategia nueva, para exactamente play-offs, si es cierto, están guardando, pero yo considero que también están probando cosas nuevas, que en play-offs, vamos a ver que se sumarán de muchas otras. Perfecto Royce, bueno, muchísimas gracias, gran aportación, excelente análisis de este primer mapa, lo decíamos, un mapa muy extraño, pero que tuvo cosas muy interesantes, estrategias muy innovadoras, estrategias fuera de lo normal, el Tachanka, principalmente por parte del equipo de Infinity, después mucha finca, un mapa donde vimos mucha finca, por parte de ambos equipos, con la escopeta, con la LMG, con Ako, con Reflex, muchos cambios por parte de ambos equipos. Justo era algo que comentaba Royce, están probando cosas nuevas, buscando cosas que quieren posiblemente demostrar, yo realmente considero que son strats de bolsillo, que usas una vez y ya, se acaban, reciclando estrategias que ya habían usado contra Timbers, por ejemplo, si quieres guardar ese tipo de rushes, aunque ya los vieron, ya existen bots con respecto a esa jugada, las vuelven a hacer, obviamente eso denota que no quieren hacer algo nuevo, no quieren hacer algo que tengan mejor planeado, para una siguiente partida, más importante. Y demostrando que los rushes, pueden funcionar siempre y cuando, el rival no se lo espere. Pues 50% de efectividad. Como todo en la vida, es un volado. Pero, lo que sí probaron es que Anahuac no estaba preparado. Eso también es mucho. Anahuac no estaba posicionado donde tenía que hacerlo, hay varias rondas que Ingrid no tenía que haber ganado, pero que Anahuac no las jugó de buena forma, y por eso les permitieron llevárselas. Sobre todo esa que casi pierden, que sí terminó ganando Anahuac, que bien lo mencionó Roy, si bien lo dijimos nosotros, el uno contra cuatro de Morfet con el Blackbird, es un claro ejemplo de, de cómo le tienes que regalar una ronda a un jugador. No, no pasa nada, pero, pues bueno, mapa número uno se lo termina llevando Infinity, y ahora nos vamos a ir derechito al mapa número dos, de este comienzo de la jornada once. Clubhouse va a ser el indicado, para poder definir, si el equipo de Anahuac empata los cartones, o si el equipo de Infinity se termina llevando los tres puntos, para seguir ampliando la ventaja, en contra de sus más cercanos perseguidores, que son Anahuac. Justo, aunque la diferencia de puntos es básicamente de ocho, bueno, ahorita ya es de más. Sí, bueno, ahorita ya es de nueve, tomando en cuenta que, pues bueno, ya ganaron un puntito, se aseguraron por ahí, la posibilidad de... Bueno, porque también Anahuac puede todavía empatar, ¿no? Todavía, sí, si Anahuac gana este mapa, simplemente reduce ese punto, que ahorita tiene el equipo de Infinity. El primer veto, lo tiene justamente la escuadra universitaria, se deshace de Maverick, un mapa como Clubhouse, me parece importantísimo, que no esté Maverick, tomando en cuenta lo fuerte que es, sobre todo en las paredes exteriores, cuando estás atacando la pared del jacuzzi, en la zona de gimnasio, o cuando estás en la pared reforzada, de la zona de CCTV y de dinero. Así que, pues bueno, Glass del otro lado también, termina saliendo de la rotación, Echo no sorprende en lo absoluto, si no me equivoco, Glass y Echo deben de ser los jugadores más baneados a lo largo de todo el campeonato, y faltará el último band defensivo del equipo universitario, que podría ser Mira, podría ser Maestro. Yo miría más por un band de Maestro, considerando que es más fuerte en este mapa que una Mira que es más situacional, dependiendo la ubicación a donde vayas. Pero de todas formas, ¿qué sabe Foxtrot con respecto a Rainbow Six cuando tenemos dos equipos que van a demostrar cómo se juega con Maestro? Y la Mira, pues bueno, demostrándose un poco más importante, al menos para el equipo de Anáhuac, y por eso se deshace de él. Tomando en cuenta que muy probablemente veamos al equipo de Anáhuac defendiendo primero, el equipo naranja a la derecha de sus pantallas, justamente son los que van a empezar defendiendo, y el hecho de no tener a la Mira, ellos ya están acostumbrados, ya todos los equipos parecen que basan sus estrategias en no jugar con Mira, y si la tienen, pues bueno, ya la llegan a utilizar, pero si no, no pasa nada, para eso están preparados. Sí, justo iniciamos la fase de preparación, bueno, la fase de sexta elección, vemos a Nashal quitándose al Pulse para llevarse a la Valkyria, y Morph va a hacer también un cambio, Sofía por Ivana. Así es, en defensa va a estar el equipo de Anáhuac, en ataque el equipo de Infinity, y comienza ahora sí la fase de preparación de este segundo mapa, entre el equipo de Infinity y el equipo de Anáhuac, el número uno contra el número dos, el primero ya se lo llevó Infinity, Oregon pasó a ser parte del equipo del infinito, y Anáhuac tendrá la última palabra para ver si logran empatar, o si el equipo de Infinity pone tres puntos más en la bolsa, y con ello, pues bueno, sigue afianzándose en ese primer lugar, que parece ser que ya nadie lo va a quitar de cara a player. Sí, justo vemos aquí un mute interesante en la zona de Blue, para tratar de cortar un poco de la información de drones, por parte de Infinity, y este, muchos refuerzos, parece ser que van a hacer aquí una apertura importante, en caso de que el equipo de Infinity, pues guste de atacar la zona de motocicletas, la zona que da por defecto la apertura con el Thermite, justo aquí donde estaba colocando ese inhibidor de señal, el mute de Deiken. Que por lo pronto, parece ser que el equipo de Infinity, por lo que presenta, doble hardbreacher, son dos jugadores agresivos, tanto la Ivana de Morfet, como Reaper, que es un jugador que está acostumbrado a una cantidad estratosférica de bajas, en el mago pasado fueron 16 nada más, y ahora pasó a estar en un rol un poco más de soporte, dejando a Infinity ser el entry fragger con la Ash, con la JT36, el arma que ahora es la única de Ash que tiene, la ECO, así que muchos jugadores están optando ya por este cambio, cada vez son más los que ya no utilizan la G36, perdón, la R4. Sí, justo, van a hacer la primera apertura, gracias a los Xcairos de la Ivana de Morf, ya hicieron la apertura hacia la zona de motocicletas, y ahora pueden hacer tanto ir hacia Blue o como ir hacia Cocina, que son los siguientes hatches o objetivos para las Ivanas en este mapa. Sí, si van a Cocina, ahí me parece que granadas de impacto por parte de Anagua, que están esperando el momento necesario para destruirlas, aquí justamente viene Morf, le alcanzan a destruir un par, hay que recordar que ahora Ivana necesita seis Xcairos para poder abrirlo, necesita cuatro para poder deshacerse de él, si hay menos de cuatro, el hatch simplemente no se rompe, pasa a tener una pequeña apertura similar a la que podría llegar a ser un Maverick, ahora empieza la rotación, Nachal con un C4, la primera baja del mapa la tiene el equipo universitario, en las manos de Nachal se deshace de Dimon, adiós al capitão, y era el único operador que tal vez podía hacer la cobertura para poder plantar el Cedax. Me gusta mucho que Anagua decidió regalar completamente lo que es Blue, tienen un refuerzo completo, hay granadas de impacto suficientes para poder eliminar las cargas exotérmicas, me gustaría ver qué es lo que está haciendo el Thermite para ver si ya han logrado hacer la apertura, Nachal con otra baja eliminando a Tosky de muy buena forma, y con problemas Infinity para poder entrar con la Ash, ¿no? Sí, tomando el ángulo largo, sin embargo, pues bueno, está Infinity tomando la posición de un capitão, justamente Reaper se termina metiendo de forma agresiva, Cerberus lo castiga, Morph rápidamente en intercambio, queda esto un dos contra tres con el Cedax en punto, y la Ash también de Infinity dentro del objetivo, haciendo la cobertura para que pueda plantar el Cedax de forma perfecta, Day que no trabaja para él, doble para el jugador del equipo de Anagua, que el milagroso se hace presente, y el equipo de Anagua gana su primera defensa en la zona de Capilla y Sala de Armas. Sí, un ataque distinto, trataron de ir por la zona de Capilla, pero no por el lugar por defecto, no siempre va uno por el pasillo que estaba del lado de Motos, ahora fueron por el pasillo de Blue, hicieron la apertura, lograron llegar al objetivo, sin embargo, el intercambio de bajas fue favorable para Anagua desde un inicio, es por ello que se llevan esta primera ronda, y se ven fuertes al momento de defender en este mapa, su mapa. Sí, el hecho de tener la parte defensiva, creo que les favorece, sobre todo por la forma en la que lo han encarado, Infinity se mantiene en el rol de Entry Frager, Reaper se mantiene en el rol de Soporte, y esto nos habla de la versatilidad que puede llegar a tener el equipo del infinito, a la hora de cambiar de mapas, la vez pasada Reaper, estuvo un poco más suelto, ahora lo tienen un poco más encerrado, y es un poco extraño, porque el hombre que empezó a jugar de forma agresiva, una vez que tuvieron la apertura de Blue, fue justamente Reaper, con el Termita, y no sé qué tan bien le hace eso a Infinity, tomando en cuenta que la Ashe, justamente de Infinity, no logró tener la baja importante, para que su compañero pudiera plantar el CD. La segunda ronda ya está en curso, lo vamos a hacer en la zona de gimnasio, el equipo de Anahuac va a defender con un caíd, y se va a esparcir hasta la zona de CCTV. Sí, claro, tomando un poco más del terreno en la zona superior, evitando la llegada temprana del ataque hacia lo que es construcción, que ese es un punto clave para poder entrar, porque en construcción tenemos varias salidas hacia el exterior del objetivo per se, lo que es el cuarto, llámese salir por ventanas y llegar por las otras ventanas, como lo estamos viendo ahorita en esta pantalla, si nos pudiéramos acercar un poco más al edificio, para ver qué es lo que se está viendo con respecto a estas entradas, pues fuertes para lo que es construcción. Pues sí, empieza a hacer el ataque ahora por la zona oeste, el equipo de Infinity, van a tratar de hacer la apertura de la pared reforzada que da hacia la zona de Jacuzzi, pero con Nashal en el Bandit, y aparte seguramente un escudo y una barricada de Castle pulsionada enfrente de él, va a ser casi imposible el hecho de poderlo quitar. Una carga de Skyros va a quitar la primera barricada de Castle, que es justamente la que se encontraba en la ventana, muy pendiente se encuentra también el jugador del infinito de algún run out, por la zona inferior, que vemos también hay una Claymore ya posicionada ahí, y también por la zona de garage, están muy pendientes de lo que puede hacer Anáhuac, sobre todo de forma agresiva, y Anáhuac no es un equipo que se caracterice por jugar de esta manera, ponen una barricada más en esta pared, y viene una granada cegadora, que no alcanza a hacer su entrada por esta pared, muy bien la granada de Toski finaliza con la vida de Nashal, adiós al Bandit, esto le va a permitir poder, ¡oh! Dios mío, Dios santo bendito, Toski, ¡qué bárbaro, qué baja! Un one tap derecho a la cabeza de Ellis Mou, y con esto es adiós al jugador ancla del equipo de Anáhuac, de forma agresiva se mete Toski, ya está posicionado en el baño, empieza a hacer el plantado, viene el prefire por parte de Deiken, no alcanza a completar, y con esto van a hacer el plantado del CEDAC sin ningún problema, Raven tiene la primera baja, se termina llevando a Daimon, no alcanza a llevarse al segundo, viene la escopeta por parte de Toski, llaves en mano finalizan a Raven, Harry en el intercambio, Infinity hace lo propio, seguidilla de bajas por parte de ambos equipos, y todo queda en las manos del Caif de Deiken, el milagroso, como yo le digo siempre, va a tener que matar a Tres y desplantar el CEDAC, si es que quiere que Anáhuac amplíe la ventaja, cada vez el tiempo va transcurriendo, y esto hace que Deiken cada vez tenga menos probabilidades, de poder lograr uno de estos milagros, que nos tiene acostumbrados, Infinity va a estar muy bien posicionado, finaliza con su vida, y Infinity empata la partida. Jugando muy bien, ahí la posesión que lograron obtener, gracias a las granadas, la apertura del termite, este disparo por parte de Toski, fue muy pero muy bueno, después vimos cómo se mete al baño, y tenía todavía más posesión del objetivo, porque estaba cortando desde un ángulo inesperado, la rotación por parte de los defensores, esto es algo muy importante que hay que destacar, muy buen conocimiento de juego, y muy buena ubicación la que obtiene Toski, gracias a sus bajas previas. Interesante que hayan defendido primero gimnasio, que es CTB, ¿no? Pues es que son dos de los lugares que, me sorprende más que hayan ido primero a Capilla, antes que ir a estos dos lugares antes. También, también, pero tomando en cuenta cómo se defiende CTB, y cómo se defiende gimnasio, creo que gimnasio es un poco más complicado, que es CTB de defender. Es que la clave para la defensa de gimnasio, es esa pared, o sea, tanto para CTB, como para gimnasio, hay dos paredes reforzadas por objetivo, que tienes que defender, esta que está reforzando Nachal en el CCTV, y la otra que da el pasillo que conecta gimnasio. Esas paredes son importantísimas para la defensa, si no logras detenerlas de buena forma, conservarlas, el ataque se ve muy, pero muy favorecido, cosa que logró hacer Infinity la ronda pasada, logran hacer la apertura de, es justo esta pared que ustedes van a ver del lado noroeste, aquí lo que está enfocando el Observer, ahora en la parte superior, esta pared específicamente, que es muy, pero muy importante, para poder hacer la defensa de gimnasio, lo mismo del otro lado, en CCTV, es una pared, que debes de proteger con tu vida, con tu alma, por eso Nachal va a hacer la rotación, y probablemente sea él el que haga, este, la defensa, ¿no? Justamente esta pared que estamos viendo, es la que tú mencionas, donde tiene las baterías, ya previamente puestas, Nachal, para evitar que el termito Libana puedan abrir, y con ello, pues, que pase lo mismo que pasó la ronda pasada, una ventana ya abierta en la zona de habitación, esto va a hacer que los atacantes, tengan que tomar, un poco más de precauciones, a la hora de entrar por la zona de garage, y mientras tanto, los Skyros Libana detonan de forma correcta, en la pared reforzada de la zona de garage, y con esto tiene una visión hacia la ventana, para cortar la rotación de los defensores, entre garage, y la zona de CCTV, Tosky bastante tocado, después de un enfrentamiento, se quedó con el puro aire, el puro respiro, no sé si hasta sería interesante, ver un reset, que lo pueda poner en 20 de vida, tal vez ya no te pongan en 50, considerando que tiene 5, pero pues tiene 5, de 5 a 20, pues yo creo que si puede, a ver una diferencia, este un disparo en el pie te va a matar, y el otro, pues un disparo en el pie todavía, aguantas, aguantas, aguantas vara, como quien dice, la primera baja de la ronda, la va a tener Raven, en las manos del Jäger, despachan a Infinity, y con eso es la Ashley, la entry frager, fuera de la ecuación, no sé por qué tener Infinity, en la labor de entry frager, no se me hace un jugador, tan agresivo aquí, cerca de ver aquí, Harry a uno de los jugadores, del equipo de Infinity, no va a ser así, va a regresar a cubrir Tosky, que tiene, lo dijimos, el puro respiro, hay que cubrir tres ángulos diferentes, mientras el resto de su equipo, trata de entrar por alguna zona, se ve complicado, que Tosky pueda hacer algo desde aquí, si aparte ya tienen a Raven, haciendo rotación en la parte inferior, si bien es muy vulnerable, al subir por las escaleras de pared, aún si lo logra hacer, van a tener muchos problemas, el equipo de Infinity, para poder llegar al punto, Deiken con otra baja, dejando aún más grande, la ventaja por parte de Anahuac, Harry haciendo lo propio, esto queda 5 para 2, Morph logra recuperar, una de las, ya tres bajas, que les han hecho al equipo, o con otra más, doble, este jugador está siendo increíble, parece ser que no se ha quitado la mochila, desde la jornada pasada, quedan los dos hard breachers, del equipo de Infinity, uno está bastante tocado, es justamente Reaper, después del enfrentamiento, contra la Valkyria, y pues bueno, va a utilizar, lo poco que le queda de vida, para hacer la apertura, de esta pared reforzada, poder tener una entrada, y posiblemente entrar a plantar, el desactivador, en la zona por defecto, pero Anahuac leyó, de forma perfecta el ataque, y justamente un C4 de Cerberus, finaliza con Reaper, Nashal, con otra baja más para él, se deshace de Morph, y el equipo de Anahuac, defiende de forma correcta, la zona de CCTV, y sala de efectivo, se pone 2 a 1, y va a regresar, a defender la bandería, perdón, Capilla y sala de armas, un lugar que ya defendieron con éxito, o pueden ir también a gimnasio, un lugar que no han defendido, Capilla será, yo lo veo más complicado, yo creo que la lógica impera, en que van a defender un lugar, que ya lograron defender con éxito, en una estrategia similar, aunque ahora Nashal, lo vemos en un vigil, lo cual nos podría llegar a dar a entender, que va a estar fuera del objetivo, algo que Anahuac no había hecho hasta ahora, no, muy bien en la fase de sexta elección, que se yo, que se el caster, que sabe Romeo, de las estrategias de Anahuac, mejor una Valkyria que un vigil. No, bueno, pues por, por solo el, los juegos mentales, el llevar al vigil, va a indicarle a Infinity, oye, aguas, porque probablemente tengamos que lidiar con algún rumor, van a tener que ser muy atentos al momento de dronear, identificar que los cinco jugadores, que están dentro del objetivo, ninguno es un vigil, y que aparte no hay ningún rumor, para poder evitar este tiempo que van a quemar con esa información, o sea, ya es un, un juego bastante, bastante amplio para, para Infinity, el tener que pensar, y el tener que analizar cosas tan rápido, y definir, voy a buscar rumors inexistentes, o me la voy a jugar, ¿no? Deiken haciéndolo muy bien. Sí, ¿por qué poner a tu entry frag, bueno, tu IGL como entry frag, ¿qué pasa detrás de esa filosofía de tener a Infinity, que ahora es el IGL de este equipo? A pesar de que Demon es el coach, y a lo mejor tiene mucha experiencia. Una de ellas, podría ser que, básicamente, Infinity no está haciendo IGL en esta partida, ¿no? Que, considerando que tienes a, a tu coach Demon, dentro del juego, le puedes dar una mayor opción a él, que tiene una visión exterior, o sea, él sabe que puede estar haciendo el equipo, porque, los ha visto, tiene mucha información con respecto a sus bots, y puede dar indicaciones, que igual Infinity necesite revisar algún dron, no sé, una de las teorías. La otra es que, pues en cuanto muera, puede tomar las cámaras de sus compañeros, y se les facilita un poco más, las labores de IGL, porque únicamente se dedicará a eso, ¿no? Pues bueno, ya transcurrió un minuto en la ronda, y el equipo de Infinity todavía no ha hecho, absolutamente nada más que dronear, y tomar posición del pie superior, que no es tan difícil, porque es un regalo, es un moñito, lo que le pone a Nahuaca, a toda la zona superior de este mapa, los cinco jugadores están en el objetivo, y los están esperando de forma paciente, a que ellos entren aquí, tenían una pared reforzada, tardía, después de abrir una rotación hacia Blue, lo cual, pues bueno, parece ser que regalan Blue también, el equipo de Anahua, con los cinco hombres metidos en el punto, esperando, con escopilidad, la oportunidad de poder, tal vez ganar algún enfrentamiento, o aprovechar un error por parte de Infinity, y que ahora, abre este hatch de la zona de cocina, con granadas cegadoras previamente utilizadas, para evitar que Harry pudiera, tirar el, las de impacto, y justamente Raven, nuevamente, es el primer jugador, en tomar una baja, en contra del equipo de Infinity, ahora el primero en caer es Reaper, y con ellos la Ivana, uno de los dos Heart Breachers, van a estar fuera de la ecuación, salen todavía más granadas MP, se deshacen de una cámara de Valkyria, y empieza a venir el ataque, por la zona de las escaleras, y mientras tanto del otro lado, pues bueno, la utilidad defensiva, está haciendo de las suyas, esos humos por parte de Cerberus, Infinity exactamente, en el mismo lugar de la vez pasada, haciendo exactamente lo mismo, en un papel de la Ash, que yo pensaría, que debería de estar jugando, un poco más agresivo, tal vez para tratar de tomar, algún enfrentamiento, o ganarlo, y permitirle a su equipo, poder entrar a plantar, en el piso superior, Tosky sigue utilizando la llave esqueleto, en su máxima capacidad, abriendo todo el piso, y justamente, eso es de lo que yo estaba hablando, viene Infinity, se mete en el rush, alcanza a llevarse a uno, Harry termina llevándose a Morph, antes de ser definido por Infinity, y empiezan a plantar, Tosky con otra baja más, termina deshaciéndose de Nashal, no voltea al lado, que tiene que voltear la Ash, Cerberus en medio del humo, viene al enfrentamiento, lo termina perdiendo, Raven, Infinity, ahora sí, y Tosky, ambos jugadores por parte del equipo de Infinity, está siendo de las suyas, para darle esta ronda, Cerberus alcanza a matar a Tosky, y ahora va a tener que lidiar con dos jugadores, la SMG en mano, no es suficiente, se vuelve loco, aprieta todas las teclas del teclado, y no puede hacer ninguna baja, Infinity con otra más para él en la ronda, tres son suficientes para ganarla, y el equipo de Infinity empata nuevamente, se pone estos dos a dos. Sí, muy bien el ataque por parte de Infinity, al momento de arreglar lo que estaban haciendo, primero decidieron ir por los hatches de motocicletas, no fue así, logran hacer la apertura de cocina, y mientras que dos jugadores de Infinity toman toda la tensión de Harry, que era el que estaba defendiendo ese hatch, entra este Infinity aprovechando sus cargas de voladura, termina con eso y gana una posición increíble, para que el equipo logre después hacer un plantado muy bien hecho, y después ya hay intercambio de bajas, en los cuales Infinity sale ganando. Posteriormente se queda Cerberus tratando de evitar la catástrofe, sin embargo ya era muy tarde, entra un poco en pánico, y no logra concretar las bajas importantes. Sí, y me parece que era justo lo que estaban diciendo, Infinity no estaba siendo un entry flagger, aunque después de esa ronda ya tiene cinco bajas, y está empatado con Toski en primer lugar, pero tenías al hatch, y no estabas haciendo las labores que tal vez te corresponderían, que es jugar de forma agresiva, y tomar el primer enfrentamiento, ganarlo y permitirle la oportunidad de tu equipo de colapsar, para poder plantar. Cuando lo hizo, la ronda cambió automáticamente, porque pasaron de estar sin control de absolutamente nada, a tener control total de una zona, y a plantar el cerro. Sí, justo, es una labor que hizo tal vez de forma tardía, ¿no? Trató de tomar ventaja de esto muy tarde en la ronda, al final de cuentas le salió, y es por eso que se llevan la segunda ronda a favor del infinito. Ahora van a repetir la zona de gimnasio, un lugar que no han logrado defender de forma adecuada, ¿por qué? Porque les lograron hacer la apertura de esta pared tan importante, de la conexión entre dormitorios, y bueno, este pasillo en L, ¿no? van a mandar nuevamente a Nashal, tienen todavía un caíd, van a hacer la apertura bien, llevan el Thatcher, por lo que va a ser bastante fácil para Infinity el poder hacer la apertura. Siento que nuevamente, si logran abrir esa pared, Infinity va a llevar ya la mitad de la ronda ganada. El equipo del infinito es uno de los que mejor trabaja en conjunto, o por lo menos de los que más tienden a ser coordinados, y esto hace que los equipos que están enfrente de ellos sean difíciles de jugar, justamente vemos que Ripper está haciendo de las ollas, pero tienes a un jugador que lo está cubriendo. Morphe está viendo la ventana que previamente fue golpeada, para evitar que algún jugador juegue en esta zona. Mientras tanto, pues bueno, Demon va a tratar de abrir la pared reforzada, el dúo dinámico de el Thatcher y el Thermite van a ser de las suyas, y aparte, una granada por parte de Tosky va a ser posicionada para que el Bandit no pueda quemar, lo van a sacar de esta zona, no se va a arriesgar Nashal, y Termita, sin problema alguno, va a poder abrir esta pared que conecta a Yacuzzi. Pueden entrar, pueden jugar de forma agresiva, pero ahora van a optar por dronear, lo van a empezar a esperar, Raven con un excelente ángulo, disparo a la cabeza, adiós a Tosky, y el hombre que les permitió ganar la ronda pasada, con una entrada muy agresiva por la zona de baño, ahora es frenado por parte de El Cuervo, el mago del equipo de Anahua. El mago, toda la razón, hace mucho que no le decíamos así a Raven, ahora va a tener que batallar contra dos aperturas, dos ángulos, pero seguirá aprovechando este ángulo inesperado, que ya se había logrado doble apertura por parte de Infinity en estas paredes, parece ser que es muy importante este lugar, Infinity con una baja, terminando con Cerberus. Aún tienen posesión de este sitio, de la zona de Jacuzzi, pero tienen problemas para entrar, gracias a Raven, que ahora es eliminado, gracias a un muy buen disparo por parte de Reaper. Tienen ya el control así de la zona exterior, de la zona oeste, pueden entrar hacia baño cuando ellos quieran, y pueden entrar a plantar, justamente se mete corriendo Demon, el termita para hacer el plantado, el desactivador, el resto del equipo lo empieza a cubrir, Harry, muy bien posicionado, termina frenándolo, después de Aiken hace lo mismo, termina finalizando a Reaper, y lo que parecía ser que Infinity tenía controlado, ahora pasa a estar en manos de Anahuac, tres jugadores con 100 de vida, y del otro lado Infinity con dos muy tocados. Deiken finaliza uno, Harry finaliza al otro, Anahuac logra defender de forma correcta, la zona de gimnasio y habitación, y con esto nuevamente retoma la ventaja, se pone su tres para dos, con una ronda faltando para el cambio de roles. Sí, muy buena la defensa, desde el inicio que lograron eliminar a Tosky, esta había sido la entrada agresiva, nunca les dieron oportunidad, de tomar estos sitios tan favorables, para el equipo, para el equipo del infinito, que previamente habían obtenido, muy fácil, casi regalado, dos bajas que ni siquiera tuvieron intercambio de balas, y ahora no fue así, Raven les costó mucho trabajo quitarlo de baño, después una muy buena ubicación de los demás defensores, fueron clave para evitar tanto el plantado, como la posterior ataque por parte de Infinity. Me gustó mucho la defensa, y ahora sí logran recuperar una ronda que habían perdido en el pasado, pero la primera que habían ganado, lo que fue Capilla, ahora la pierden en la ronda antepasada, entonces, ahí jugando un poco con las victorias y derrotas, de las rondas del equipo de Anáhuac, tienen su última ronda la defensa, en un lugar que ya lograron defender de forma efectiva, veamos si lo logran repetir. Creo que el hecho de entrar a plantar en gimnasio, sin tomar posición de construcción, es un suicidio, porque te van a matar siempre, y con las cámaras, como está jugando Anáhuac con las cámaras de Valkiria, maestros no ha venido, pero la información que tienen con estas cámaras de Valkiria, es necesaria y es suficiente para poder frenar cualquier intento de plantado, en una pared que no está reforzada, y de la que te pueden disparar a través. La ronda la ganó Anáhuac, y como bien lo dijo Fox, nos vamos ahora a defender la zona superior, CCTV y dinero, es la zona elegida por el equipo universitario, ya la lograron defender de forma correcta la vez pasada, mucho fue porque les tardaron mucho tiempo, el equipo del infinito, en lidiar con el jugador que se encontraba en estacionamiento, ahora rápido le empiezan a abrir, por lo menos ya es una pared reforzada menos, pero eso deja a Dimon nada más con una carga exotérmica, que tendrá que utilizar sí o sí, en la pared reforzada exterior de la zona de dinero, si no lo utilizan ahí, no van a poder hacer nada, porque la vez pasada no pudieron abrirlo, ahora viene el rappel por parte de Dimon, tratando de jugar un poco con el sonido, para que no le puedan escuchar posiblemente, donde va a poner la cámara, perdón, la carga exotérmica, y con esto, pues bueno, va a poder hacer la apertura de forma correcta, Reaper viene con la granada MP, están esperando el dúo dinámico de Thatcher y Thermet, para poder abrir, mientras el resto del equipo droné, y se percata de que sí, está quemando, es obvio, el Bandit va a estar quemando siempre, en esta pared. Sí, en cuanto tiren el Thatcher, se van a dar cuenta de, de que va a haber alguien tratando de hacer esa apertura, Harry con la primer baja, llevándose a Morfet, adiós a la Sofía, no es una baja sensible, para lo que está tratando de hacer el equipo de Infinity, pero sí pierden mucho poder de fuego. Claro, estaban tratando de sacarlo desde el piso inferior al Bandit, sin embargo, estaba muy bien cubierto por Harry, Infinity devuelve el favor, y despacha. Con esto es el Jäger, fuera de circulación, desde la zona inferior, y ahora es Infinity, el que, tratando de entrar por Blue, o por la zona superior a Blue, uy, aquí no sé si le dé tiempo, utilizando de forma perfecta el rappel, es muy complicado, poder escuchar la carga exotérmica detonar, o por lo menos siendo colocada, cuando está en rappel, no es el mismo audio, y por eso, pues bueno, muy bien aprovechado, muy bien leído por parte de Demon, lo decíamos, el capitán, el coach, es uno de los que más conoce el juego, y está utilizando al termita de forma perfecta, desde el piso inferior, Toski, utilizando la llave esqueleto del bug, tratando de quitar a alguno de los jugadores, viene una granada por parte, de el jugador de Infinity, ahora sí la lanza, no se muere en el intento, y no alcanza a conectar, pero por lo menos ya no se murió él, desde la zona inferior, vienen los disparos, terminan finalizando la vida de uno, rápidamente intercambiado, salvando a su compañero, Toski, evita que termine cayendo Infinity, y la ventaja, ahora sí la tiene completamente, el equipo del infinito, con 36 segundos, todavía en el reloj, y una cámara de Valkyria, que, pues bueno, parecía indestructible, parecía que tenía protección, no la puede destruir Toski, pero ahora sí lo hace, abre la pared, y Stout, cuidado, cuidado, porque si Nachal, no alcanza a ser detectado, va a tener una baja sencilla, se alcanza a meter bastante bien, termina finalizando con la vida de Demon, viene el intercambio de balas, rápidamente intercambiado por Toski, que es la segunda vez, que este hombre salva a uno de sus compañeros, van a plantar de forma correcta, el Sedax, y Cerberus, va a tratar de ganar los enfrentamientos, gana el primero, gana el segundo, va por el tercero Cerberus, gana con la escopeta, solamente tiene que jugar con el tiempo, y Cerberus, Cerberus gana la ronda, clutch, uno contra cuatro, el Smoke, SMG, escopeta, todo lo necesita este hombre, gana la ronda, y el equipo de Anahuac, se pone 4 a 2, que forma de jugar el Smoke, por parte de Cerberus, haciendo gala de todas las armas, todo el recurso que tiene este operador, con la SMG, con la escopeta, batallando una muy buena movilidad, vemos aquí que logran levantar a Demon, pero no fue suficiente, esta es la oda de Cerberus, desde el inicio, tiene un muy buen lugar, hace la entrada agresiva, por ese pequeño hoyo que tiene en la zona superior, aprovechando la mesa, después termina con dos operadores en la rotación, logra ver el Sedax, y después culmina con cualquiera que se le encontrara enfrente, gracias al gran podrío, de esa escopeta del SAS. Qué forma de jugar por parte del soporte de Anahuac, les dio una ronda, que no tenían que haber ganado, lo dijimos en el mapa pasado, había rondas que no tenían que haber ganado Infinity, que los errores de Anahuac, fue lo que le dejaron, la posibilidad abierta para que lo hicieran, ahora fue totalmente al revés, Infinity tenía todo, y cometieron tantos errores, que Cerberus aprovechó todos y cada uno de ellos, y con un cloche impresionante, un uno contra cuatro, amplía la ventaja de Anahuac, y no lo sé, llámame loco, pero podría ser el envío anímico que necesita el equipo, para ganarle un mapa al infinito. Sí, claro, ser los segundos en lograr esta odisea, que la verdad es algo completamente difícil, aún con estas jugadas extrañas en el mapa pasado, lograron ganar el infinito, ahora Anahuac se perfila a hacer lo que Timbers hizo, en jornadas pues añejísimas, ¿no? Hace tanto tiempo que se le ha visto perder un mapa a Infinity. Fue la primera, la primera jornada del campeonato mexicano, fue cuando se enfrentaron Phoenix y Pets, y fue cuando empataron, esa fue, así se inauguró, después de eso, Infinity no sabe lo que es perder un mapa, lleva nueve jornadas consecutivas, ganando ambos mapas, y parece ser que Anahuac puede llegar a tener la oportunidad, de ganarle uno de los mapas al líder del equipo. Tenemos la primera baja por parte de Infinity, me parece que se desconecta este Raven. Sí, era el termita y esa es una muy mala noticia para el equipo. No, perdón, es Cerberus el que sale, Raven sigue en juego. Ah, correcto, sí, bueno, ahí hay. Sí, como que se duplica el nombre, ¿no? Se duplicó el nombre, pero bueno, eso no le importa, Harry que tiene otra baja más, se deshace de Reaper, y sin el termita, pues bueno, va a ser complicado. Cerberus va a tener que regresar para rondas posibles, o tal vez tengamos un re-host después de esta ronda, estaremos pendiente de lo que nos dice nuestro equipo de competitivo, un drone de Harry alcanza a ver dos hombres por parte del equipo de Infinity, hace el pre-fire, no concreta ninguna bala, sin embargo, pues bueno, puede tener un poco la oportunidad de ganar precisamente este enfrentamiento que tiene en contra de, me parece que es el Bandit de Tosky, uno de los jugadores más agresivos, ahí justamente ya regresa Cerberus, se reconecta sin ningún problema, pero esta ronda se le juega sin termita. Sí, justo ese va a ser un problema para Anáhuac, no van a tener aperturas de reforzadas, porque ni siquiera llevan una Ivana. No lo vio, no lo vio, tiró el drone, y no alcanzó a ver al jugador que estaba atrás. tenía ubicación desde antes, ya lo había visto desde antes. ¿Sí? Sí. Bueno, ojalá, porque si no. apareció en su cámara cuando estaba en las escaleras y según yo sí lo vio. De eso a que lo vea es otra historia, ¿no? Pero bueno, el equipo de Anáhuac ahora viene. Bueno, si lo veo yo, él lo tiene que ver, ¿no? Yo pensaría lo mismo, ¿no? Y aquí justamente lo empiezan a dronear, saben exactamente dónde está, viene el team por parte del Yacal, Raven de forma agresiva con una, Raven no alcanza a completar la segunda, viene la otra, alcanza a tener Deiken, y el equipo de Anáhuac nuevamente está tomando los enfrentamientos y los está ganando, está despedazando el equipo de Infinity, que ahora deja todo en las manos de dos jugadores, se levanta, y Moon alcanza a finalizar a Harry, queda todo dos, un dos para dos con 35 segundos y el Sedax afuera, muchas marcas, los empiezan a marcar como locos a los jugadores de Anáhuac, pierde el enfrentamiento, otra baja más para Raven, del otro lado aparece Infinity y todo en un hilo contra uno, el Smoke con 100 de vida contra el Yacal, vuelan las marcas todavía, el Yacal está totalmente encerrado y va a tratar de ganar el enfrentamiento, lo tiene que tomar, no tiene el Sedax, no va a poder plantar, y va a tener que lidiar con la escopeta de Infinity, ya no hay bombas de humo, sin embargo la posición la tiene, y solamente es cuestión de que con la escopeta alcance a completarlo, sin embargo es Deiken, el que gana el enfrentamiento largo, Infinity cae, y no solo es el jugador, es el equipo que se está cayendo a pedazos todos. Muy buena decisión por parte de Deiken, en esa pasarela en la zona superior tenía dos opciones, o enfrentar un ángulo cercano, gracias a las aperturas que habían hecho los defensores previamente, pero sabía que se enfrentaba a un Smoke, por lo tanto una escopeta iba a ser completamente seguro que iba a tener, y dos, ir por un movimiento, una mecánica más vulnerable, sin embargo sabiendo del Game Sense que él pudo haber hecho siendo un Smoke, pues esperas el enfrentamiento cercano, por lo tanto llevas una escopeta, y a esa distancia no es nada efectiva la escopeta, considerando que tenía toda la vida el Yacal, así es que toma una buena decisión, en el ángulo largo lo ubica únicamente por instinto asesino, y después gana una ronda que parecía muy compleja para el equipo de Anagua. Desde el principio se quedaron sin termita, estaban atacándose ese TV, que yo me atrevo a decir Clubhouse sin termita, es imposible de jugar, no lo vas a ganar nunca si no tienes el termita, y el equipo de Anagua simplemente me probó lo contrario, ganaron una ronda sin el operador, el Hard Breacher por excelencia, y bueno se ponen nada más a dos rondas de ganar Clubhouse. Y de forma contundente. Yo lo que iba a decir es que este escenario ya lo vivimos, parece que estoy viviendo a Anagua, a Teriz, porque en Clubhouse se vio muy fuerte, también Anagua tenían exactamente el mismo marcador, y a Teriz los alcanzó. Yo espero que hayan aprendido de sus errores. Sí, justo, el poder cerrar un mapa tan complicado, bueno mejor dicho, una partida tan complicada, considerando que ya se jugó el primer mapa, es difícil para los equipos, ¿no? Anagua ahora debe de demostrar que tiene lo suficiente para cerrar partidas clave, mapas clave, con ventajas abultadas. Ahora tiene tres rondas a su favor, tiene ataques considerablemente ventajosos con respecto a... Uy, aquí Ripper, me parece que ya escucha a alguien, empieza el intercambio, se atora en el movimiento, pero es Doc, se trata de levantar, Nashal termina el negocio, y culmina una baja fácil para Anagua. El negocio socio, se atoró, el jugador de Infinity no pudo pasar a través del conector que tenía hacia la zona de garage, y pues bueno, le regaló prácticamente una baja al equipo universitario, aprovechó de forma perfecta a Nashal. Y ahora el dúo dinámico, Thatcher Termita, va a hacer la apertura de esta pared reforzada, Toski no lo va a poder detener, las llamaradas del capitão en la nueva actualización parece ser muy fuerte, ese es mucho el terreno que abarca, hace menos daño, eso también es cierto, pero pues igual no te puedes quedar parada sin ella, porque te va a matar. Sí, claro, un juego de Bandit consume mucho, mucho tiempo, si te quedas de pie en esas llamaradas nuevas del capitão, vas a perder la mayoría de tu vida, por lo tanto, la decisión correcta es justo regalar el punto, no regalar la apertura. Y con esto, pues bueno, ya tienen posesión de esta zona, empiezan a dronear, empiezan a tomar la información del paradero de los defensores, para ver si pueden entrar a plantar, o si tienen que lidiar con algún arma que les pueda evitar. Obviamente empiezan a salir las granadas de humo por parte del smoke, y del otro lado, Raven, desde la zona de estacionamiento, donde tanto daño hizo la ronda pasada, empieza a hacer su entrada. Todavía les queda un jugador en esta zona, van a tener que lidiar con él sí o sí, porque si no, no lo van a poder sacar al jugador de esta zona. Tosky con una muy buena baja se termina llevando a Raven, ese es la Ash fuera de circulación, y la posesión todavía de garage para el equipo de Infinity. Si Anahuac no tiene la posesión aquí, no va a poder entrar a plantar, y tienen que lidiar sí o sí con Morfet arriba y con Tosky abajo. Morfet justamente desde el estacionamiento, como lo estaba diciendo, mantiene la posesión, Nashal termina cayendo, y el equipo de Infinity ahora sí se afianza a una defensa en CCTV, simple y sencillamente, porque no los pueden sacar de garage. Sí, con problemas para poder llegar, Cerberus tratando de hacer rotaciones por donde se pueda, aún tienen que lidiar contra el reloj. Deiken recupera una baja sobre Tosky, importante. Harry sabe de la ubicación en pasarela del otro defensor. Aquí el enfrentamiento de Deiken, anunciado en contra del maestro, que no va a impulsar, no va a forzar. Sabe de esto. Entra a Cerberus de forma bastante... Precaria. Precaria. Al punto, lo terminan muy bien. Aquí Infinity, que tiene otra baja fácil, dejando esto únicamente en manos de Deiken, el milagroso. Pero el Sedax ya lo tiene, la defensa de Infinity, que, por cierto, el jugador del mismo nombre, termina esta ronda. Un buen ataque por parte de Anahuac, pero que no pudo pasar, porque no pudieron sacar a los jugadores de garage. No pudieron lidiar con el Jaeger, no pudieron lidiar con el Bandit, y si abres esta pared reforzada, pero no tienes control de garage, no vas a poder entrar a plantar. ¿Qué pasó? Pues no lo hicieron. Ganaron la ronda, muy bien hecha por parte de Infinity, que ahora va a pasar a defender la zona inferior. Capizala de Armas será la siguiente elección por parte del equipo del Infinito, después de defender de forma correcta, se te ve dinero. Sí, justo. Habían hecho muy bien la ronda pasada, la séptima ronda, el ataque a la zona de garage, ¿no? Lograron quitar a los operadores que estaban ahí, inclusive hubo muchas muy buenas bajas por parte de Raven ahí, pero ahora no les fue posible. Perdieron todos los enfrentamientos que trataban de tomar en estacionamiento. De esa forma, no pueden llegar al punto, ¿no? Obviamente se vio el cambio completo de Infinity, de ahora vamos a invertir más personas, más recursos en obtener información dentro de garage y en mantener la posesión de garage, cosa que se vio y que lograron hacer de muy buena forma. Pues ahora nos vamos a Capizala de Armas. Infinity continúa la defensa, ya cumplieron con sus ataques, ahora en el cambio de roles después de seis, para aquellos que no lo saben. Seis rondas defiendes, seis rondas atacas. En caso de haber un empate, nos vamos a un overtime en el que Atenas... Uno llega a la ronda número ocho y la termine ganando. Así que, pues bueno, estamos en la ronda nueve. Ya pasaron seis. Ya atacaron. Ahora defienden. Y el equipo de Infinity está haciendo lo propio con la utilería predispuesta a manos de los operadores que ellos seleccionaron. Poniendo los mal de ojo para tener información, poniendo las minas GU para también ver por dónde pueden llegar y alentar un poco al rival. Y estos inhibidores de señal. Este es muy interesante porque para aquellos que no lo saben, si colocas el inhibidor de señal arriba de esta caja, puedes evitar que Ivana logre detonar los Skyros sobre el hatch. Y puedes, por supuesto, también utilizar estos hoyos que está viendo Tosky en el piso para poder evitar con una granada de impacto que esto sea un desastre para la defensa. ¿Seguro? ¿No le quieres preguntar a Siri? ¿Tienes razón? Pues, Siri, ¿tengo razón? Yo creo que sí. Me dijo que sí. ¿No? ¿Tú cómo ves? No, pues sí tienes razón. Tengo razón. Bueno, iniciamos la fase de acción. Cerberus ya está tomando posesión de lo que es cocina. Va a tratar de ser bastante paciente, ¿no? Ya vimos el juego que presentó Anahuac a la defensa. Llevaba dos pares de granadas de impacto. Me parece que Infinity nomás llevará a uno el que lleva al smoke y no está ahí posicionado. Van a hacer la apertura de forma correcta del hatch. Y lo que le costaba un montón a Infinity poder hacerlo, Anahuac ya lo logró en menos del primer minuto de la fase de acción. Interesante que nada más hay un hard pitcher ahorita. Creo que estaban pronosticando que se iban a ir a gimnasio y habitación y que la Ivana no iba a ser tan necesaria. Aquí los disparos por parte de Nachal en el pre-fire tratando de conectar con alguno de los jugadores de Infinity. Sale la llamarada. No conecta en la humanidad del defensor de Infinity. Morfet regresa. Sigue con el control de Blue. Y el equipo de Anahuac está teniendo problemas para poder entrar en una zona porque el equipo de Infinity no la está vendiendo. Harry empieza, se termina llevando a uno de los jugadores. Después Nachal a través de la pared. También se deshace de Demon. Morfet está ahí para hacer el intercambio rápido. Cuatro para tres. Empiezan a caer todos. Tosquio trabaja más. Termina siendo derribado uno de sus compañeros. Y viene la rotación por parte del defensor. Del otro lado Morfet alcanza a tirar a Harry. Va a levantar de forma correcta. Muy tocados los tres defensores. Sin embargo, pues bueno, el equipo de Anahuac está tomando las peores decisiones de la historia. Y le está regalando baja tras baja a los jugadores del equipo de Infinity. Que ya simplemente tienen que sentarse en el objetivo y esperar. Raven con Sedax en mano. Y haciendo una rotación por la zona superior. Podría llegar a tener un centímetro tal vez de esperanza. Porque justamente termina llevándose a Morfet. Ya se mete por la zona del estacionamiento. Vienen con las balas. Sabe exactamente en dónde está. Tiene un escudo para poder plantar. No lo van a estar esperando. No lo van a estar viendo. Siete segundos. Empieza a plantar. Y viene el Ruz por parte de Ripper. Que con la pistola va a tratar de detenerlo. Simplemente juega el tiempo. Raven termina llevándose a uno. Sin embargo, el tiempo no va a ser suficiente. Ronda defensora la gana el equipo de Infinity. Y se acerca peligrosamente a las cinco rondas que tiene el equipo de Anahuac. Problemas en la cuestión en la toma de decisiones. Cerberus nos regaló una jugada increíble a la defensa. Ahora tuvo oportunidad de regalarle la ronda a Anahuac. Porque estuvo más o menos como media hora en objetivo en armería. Sabía de la ubicación de dos oponentes. Que uno, por cierto, estaba derribado. Y no fue a buscarlos. Después, cuando pasó un montón de tiempo después. Decide saltar el escudo. Y obviamente iba a tener a 42 monos esperándolo. Apuntándole a él. Regaló la ronda. Tenía una posición súper fuerte Cerberus. Y por una mala decisión. Porque no le dieron el call out adecuado. De, ¿sabes qué? Intercambio balas. Igual y hay uno tirado. Ve por ellos. Aunque se haya visto arriesgada la jugada. Debes de buscarla. Considerando que ya estás dentro del punto. Así es que tu muerte está básicamente pronosticada. Pero no. Le regalas la opción. Le regalas el Sedax. Porque aparte los llevabas. Y no había forma humana de que recuperara Raven ese punto. Porque no tenían nada de tiempo después. Pasamos a defender ahora gimnasio y habitación. Después de dos defensas exitosas. Una en CCTV. La otra en la zona de Capilla. Nos vamos al último sitio viable. Para defender en Clubhouse. Defender en bar es una locura. Pero, pues bueno. Podría llegar a ser viable. Tal vez algún equipo nos los quiera enseñar después en el campeonato. Sinergy. Gracias Sinergy. Ojalá me estén escuchando todos los jugadores. El coach y demás. Queremos una defensa en bar. Por favor. Para acordar los viejos tiempos. Sí, queremos ver cómo se defiende bar. Y yo sé que ustedes son los únicos que se van a atrever a hacerlo. Así que ojalá nos estén viendo. Y los tengan puestos. Los Yaitza. Los Yaitza. Lo que se necesita para poder defender la zona de bar. Infinity va a defender gimnasio. Y lo va a hacer extendiéndose hasta la zona de dinero. Con paredes reforzadas. Con recursos. Y parece ser que en una lectura perfecta de lo que puede llegar a presentar Anahuac. Tomando en cuenta por dónde están entrando. Justo. Vamos a ver a Thermite de Cerberus. Haciendo una rotación hasta el otro lado. Llegar a las dobles reforzadas tan importantes que no me he cansado de mencionar. Y tratar de hacer la apertura. Ya vimos que Infinity lo logró hacer de forma relativamente fácil. Con una muy buena coordinación. Aquí únicamente veo a dos operadores. Que es el Thatcher y el Thermite. Y el Thermite. Dimon. Ojo. Dimon estaba hasta el piso inferior. Por allá por Capilla. Por allá por Arsenal. Como ustedes le quieran decir. En el piso inferior. Nada más había un jugador en la bomba. Y se trataba del Castle de Reaper. El resto. Sí jugando como perímetros. Pero tienen dos posicionados por acá en la zona. Justamente donde ya ahorita está Raven. Que es la zona aledaña. La zona de dinero. Y un jugador en construcción. Del otro lado estaban haciendo rotaciones. Pero el equipo de Anahuac no ha leído de forma correcta. Me parece. La defensa por parte de Infinity. Sale aquí. La llamarada por parte del Capitao. Esta flecha asexiante. La ampolleta de fuego. No conecta nuevamente. Parece ser que Nachal no está teniendo suerte. Tirando la utilería del Capitao. Se va a mover de forma correcta el defensor. Y mientras tanto. Pues bueno. Siguen rotando. Ya regresó ahora. Sí Dimon al objetivo. Que ha estado corriendo por absolutamente todo el mapa. No lo pueden sacar. Y hacer la rotación para ayudarle a su compañero. Infinity está totalmente cegado. Dimon también lo empieza a lanzar las cegadoras. Totalmente cegado. Todo el equipo. Bien. El rush. Va a tomar el enfrentamiento. Lo va a ganar Infinity. Con la escopeta. Nueva. Trabaja para Infinity. Doble para él. Adiós a dos jugadores de Anahuac. Y más cerca que nunca el equipo de Infinity de empatar los cartones. Yo decía que se estaban cayendo a pedazos. Y ahora el equipo de Anahuac no encuentra las ideas para poder ganar las rondas necesarias. Para poder ganar este mapa. Sí. Ahora con muchas deficiencias al momento de atacar y de tomar decisiones. Únicamente se basaron a base de granadas de flash. Morph con otra baja. Esto lo deja completamente más difícil al equipo. Nachal logra hacer una baja importante. Pero en la rotación termina tanto Dimon como Ripper con los operadores restantes de la escuadra universitaria. Se empata el marcador. Se pone esto 5 a 5. Y si yo pensaba que el equipo de Anahuac podía ganar. Están cometiendo exactamente los mismos errores que fueron los posibles para darle a Ceris la partida que le ganaron exactamente en este mapa. Y exactamente después de haber tenido el marcador que tuvieron hoy. Sí, justo problemas para Anahuac el poder cerrar mapas. Únicamente le bastaban dos rondas de ataque que ya lo habíamos visto que lo hacía de forma efectiva. Pero ahora no es así. Van a tener que repetir un lugar que ya lograron atacar pero que ya perdieron también. O sea, la efectividad de su ataque es de 50%. Tienen que ajustar. Tienen mucha información para hacerlo. Y hay que ver qué es lo que pueden hacer para ello. Raven haciendo un cambio de sexta elección. En vez de llevarse a la Sledge va a llevar a la Ashe. Pero de todas formas es algo que ya conoce el equipo de Infinity. O sea, lleva todas las rondas de ataque llevándose a la Ashe. Y si yo decía que Infinity no era en trifrager. Pues bueno, 14 bajas. Periodicazo, periodicazo para Romeo. Yo decía que Infinity no era en trifrager. Que no sabía por qué lo ponían en ese rol. Y 14 bajas para el IGL del equipo del Infinito. Hablando por sí solo, este jugador en este segundo mapa. Si Reaper había hecho 16 en el primero. Infinity no se queda atrás en el segundo. Entre los dos llevan 30. Y pues bueno, parece ser que Anahuac está teniendo problemas para poder cerrar el mapa. Como lo comentamos. Van a regresar a la defensa de CCTV. La perdieron una vez. La ganaron otra. 50% de efectividad. ¿Será que la logran defender de forma correcta esta vez? Anahuac tendrá la última palabra. Ahora sí regresan los dos Harbichers. Regresa Ivana. Regresa Therma. No sé por qué no lo llevaron en el otro ataque. Quizás hubiera ayudado un poquito más. Para poder abrir las paredes reforzadas. Que ni siquiera fueron prioridad para el equipo de Anahuac. Si no, habían logrado ganar sus enfrentamientos. Sin necesidad de hacer tantas aperturas en estacionamiento. Parece ser que van a hacer exactamente lo mismo. Buscarán obtener la pasarela de estacionamiento. Hacer la apertura de la doble reforzada de CCTV. Y después tratar de obtener una posición favorable. Y hacer el plantado detrás de los servidores que están a la mitad del cuarto. Obviamente para ello tienen que enfrentarse a varios jugadores en la zona de garaje. Tienen que eliminar al Thermite. Perdón, al Bandit. Que estará haciendo el juego de Bandit en esa doble reforzada. Y posteriormente hacer el plantado. Parece que ya lograron uno de estos objetivos. Que es hacer la apertura. Y ahora continúan con el avance. Ya está aquí Dimon muy bien preparado. Desde esas escaleras que también han sido factibles. Muy buenas. Y Mord desde arriba. En la zona de construcción va a cortar mucha rotación. En caso de que algún atacante quiera ir por la ventana de CCTV. Va a estar siendo completamente aniquilado por este jugador. En papel suena fácil. En papel lo único que tienen que hacer es sacar al único jugador de estacionamiento. Y se van a poder meter a plantar. El problema es como lidias con uno de los jugadores en la zona de estacionamiento. Y es así. Como lo van a hacer. Van a hacer la apertura de la pared reforzada. Van a forzar al jugador de los defensores a moverse de pasarela. Que no pueda ocurrir estacionamiento. Y posiblemente en un fuego cruzado pueda tener el enfrentamiento favorable. Para el equipo de Anahuac Infinity. Sigue esperando. Sigue jugando de forma paciente. Aún no lo pueden sacar. Y siguen todavía con la presión de que el tiempo sigue transcurriendo. Ya pasaron dos minutos y medio. Queda nada más un minuto quince. Y si ya tienes todo abierto. Si ya tienes posición de algunos lados. Sin embargo los defensores están posicionados de forma perfecta. Y hablando de ello. Ripper con la primera baja desde la zona de garage. Porque no lo han podido sacar. Sigue manteniendo el control. Va a lanzar un C4 al infinito. Y más allá. Para que se pegue en la pared. Lo van a estar buscando. Lo van a estar esperando. Le van a estar disparando. Va a terminar feneciendo. Y ahora sí. Estacionamiento pasa a manos de los atacantes. Y podríamos llegar a ver un colapso sobre el objetivo. Con 45 segundos. Es importante lo que hagan los defensores. Juega de forma muy agresiva. Morfet lo termina castigando Harry. Y tiene la ventaja el equipo de Anahuac. 35 segundos todavía. Para hacer el colapso. Y le empiezan a llover las marcas a los defensores. No tienen conocimiento de dónde se encuentran. Saben que están en estacionamiento. Pero no van a poder entrar. Nashal con el respiro de vida. Va a ser el responsable de cuidar el flanco. Para que el bandit no pueda hacer la baja. Importante. Vuelan los disparos. Están plantando el Sedax. Señores. Está plantando el Sedax. El equipo de Anahuac. Vuelan los disparos. Pero le está pegando al Sedax. Y no va a poder evitar que planten. Ahora sí. El humo por parte de Infinity. Finaliza uno. Toski del otro lado. Demon Seguirilla de bajas. Para el equipo de Infinity. Logran tener el Sedax. Van a plantar la escopeta de Infinity. Va a hacer el trabajo. Y Anahuac. Se cae a pedazos. Pierde la ronda. Y Infinity se pone nada más a una. De ganar este segundo mapa. Qué forma de darles la vuelta al equipo de Anahuac. Que no tuvo ni idea de cómo atacar nuevamente de forma efectiva. Alguno de los puntos de Clubhouse. No tienen ni la menor idea. Porque después en los intercambios. Gana Infinity. Tiene muy buenos ángulos que están cuidando. Ahí estaba muy bien ubicado Demon con el Smoke. Que mató no solo a uno. Sino a dos operadores que estaban tratando de hacer el plantado. Uno con utilería. Con gadgets. Y el otro con la escopeta al momento de atacar. Lo han hecho muy bien el equipo de Infinity a la defensa. Porque llevan nada más y nada menos que cuatro rondas de forma consecutiva. Defendiendo todo el mapa completo. Dos veces CCTV. Una vez Capilla y una vez Gimnasio. Los tres de los cuatro lugares más factibles por defender. Lo han hecho de buena forma. De forma consecutiva. Se vuelve a abrir Capilla. Que también les costó muchísimo a Anahuac poder llegar. Y en punto para partida. Y en punto para partida. Esto se ve. Anahuac no tenía ni idea de cómo hacer esto. Bueno, ronda número doce. Doce, sí. En transcurso. Y el equipo de Infinity solo necesita una. Para poder asegurar los tres puntos. Afianzarse cada vez más en ese liderato. Y casi para asegurarse que nadie lo va a poder mover de ahí. Porque si bien ya está clasificado. Todavía estaba la posibilidad de caer posiciones. De quedar en segundo o tercer lugar. Si no me equivoco. El cuarto ya no era posible que lo pudieran mover. Que lo pudieran mover. Sí, porque los puntos de diferencia que tenían Timbers. Que en su momento era el cuarto lugar. E Infinity, que era el primero. Eran demasiados. Y ya no iban a llegar. Pero sí podían caer al segundo o al tercer lugar. Y si ganan hoy. Estarían casi asegurando que no lo van a mover. Porque ya la diferencia de puntos sobre el segundo lugar. Sería muchísimo mayor. De once puntos. Y solo faltarían nueve por jugar. Así que no hay forma humana que los terminen por mover. A menos que a Feris gane los cuatro que le quedan. Y el día de hoy gane Infinity. Pero bueno, eso son cuentas. Eso son matemáticas. Eso son cosas que juegan. Es la estadística que a veces son datos. Pero que también podrían llegar a jugar. Pasar en primero. Bien dicen por ahí la maldición del super líder. Bien dicen varias cosas. Varios datos que dicen sobre los primeros lugares. Que hasta ahora parece ser que va a tener el equipo de Infinity. 45 minutos ya transcurrieron. Y Anahuac no ha hecho nada, Fox. Nope. Ha tenido muchos problemas. Para cerrar. Si ganara Infinity esta última ronda. Se llevaría 31 unidades a su bolsa. Ya prácticamente imposible el poder alcanzarlo después. Hacen, me parece. Trataban de hacer la apertura del hatch de cocina. Sin embargo, una granada de impacto. Una granada de impacto evita esto. Muy bien utilizado por parte del smoke de Infinity. Y ahora sí, Infinity con el smoke a través del piso. Decisión interesante. Le llueven balas. Otra granada de impacto evita que puedan abrir el hatch. Y ahí va la segunda carga de Skyros por parte de Deiken. Va a ser efectiva. Va a venir la otra granada de impacto por parte de Demon. No va a llegar en tiempo. Van a hacer la apertura del hatch sin ningún problema. Pero bueno, ya ahora sí tienen un poco más de utilería desperdiciada. Uy, aquí esta llamarada de capitão interesantísima. A través del techo evita que puedan quemar en esta zona o que puedan jugar algunos de los defensores. Optan por hacer la rotación. Reaper se encuentra en la zona de la sala del arsenal. Y le llueven balas a todos los defensores que no pueden estar totalmente encerrados. Son tres jugadores del equipo de Infinity posicionados en la zona de Capilla. Y el equipo de Anahuac sigue sin poder entrar a la zona de arsenal. Cuando el único jugador que está ahí es Reaper. Son cinco. Él es uno. La ventaja la tiene él. Lo tienen que cegar. Lo tienen que matar para poder entrar y plantar. Y mientras tanto, están viendo la rotación de los tres defensores en la zona de la sala del arsenal. Por favor, Fox, explícame. Porque quedan 45 segundos y por el amor de Dios no puede ser que no entre el equipo de Anahuac. Tienen muchos problemas. No están tomando decisiones adecuadas. Nashal utilizando el humo. Ahora sí se va a disponer. Harry con una baja. Toski recuperándola de forma inmediata. 4 para 4. 30 segundos en el reloj. Toski va a tratar de hacer la jugada agresiva tomando el ángulo que ya se hizo la apertura. No es cierto. Va a regresar detrás del punto. Tienen aquí posesión Reaper y Toski. Perdón, Raven y Toski haciendo bajas 3 para 3. Cerberus ya tiene posesión de lo que es la zona de Capillas. Las tiene que enfrentar todavía Toski. Problemas para hacerlo. Deciden regresar dos operadores en Capilla que les están denegando completamente. Cerberus se va a hacer el hombre grande. Va a tratar de hacer el plantado. Y Toski lo elimina en las rotaciones. Termina también Demon con Raven. Esto queda 1 para 1. 3 segundos en el reloj. Y Demon no termina. Infinity Sports se lleva la partida. Anahuac no tuvo lo suficiente para aboyar la corona de Infinity. Nadie, únicamente el extinto Phoenix, ahora Timbers, han logrado quitarles un mapa a este equipo. Completamente poderosos, contundentes en el comeback. 5 rondas consecutivas a la defensa, Romeo. ¿Sabes de lo que estamos hablando? En el mapa que tú elegiste. No sé qué decir, no sé qué decir porque Anahuac, lo estoy mencionando, lo estoy gritando, lo estoy diciendo. Anahuac tenía posesión completa de sala de armas. Solo había un jugador. Solo quedaba uno. Era Ripper, era el maestro. Y cuatro jugadores estaban, uno estaba en blue y habían tres en Capilla. ¿Qué haces? Pues obviamente te tiras por el house de cocina que ya abriste. Porque ya te gastaste tres X-Kairos. No estoy seguro. Según yo, sí lograron quemar las últimas X-Kairos con la granada de impacto de Demon. Se detonó, se detonaron y justamente la granada de Demon no alcanzó a entrar. Pero bueno, tenían la posibilidad de meterse por la zona de sala de armas. No lo hicieron. Trataron de plantar en la puerta. Cuando habían dos jugadores todavía con vida y luego cuando queda uno, que era Demon, que estaba atrás de las barricas. Mata uno. El calo tenía que haber dado que habían dos jugadores todavía en la zona de barricas. No le llegó nunca la información al pobrecito de Decken, que era el último con vida. Terminó feneciendo. Terminó ganando el mapa al equipo de Infinity. Royce, ¿cuáles son tus pensamientos? Hola, compañeros. Ya tuvimos el cierre de esta partida donde Infinity se sobrepuso en un 2-0, que a pesar de que los marcadores fueron cerrados, creo que en esta ocasión el marcador global sí refleja lo que sucedió en partida. Así que bueno, vamos a analizar un poco en esta partida por dos cuestiones. Creo que aquí podemos apreciar la forma en que se desempeñan estos equipos. Es más, hablar un poco de la heurística de estos equipos y ustedes me preguntarán, ¿qué es la heurística, Royce? Tan sencillo como llamarle y decirles que son los métodos o el aspecto modus operandi de ambos equipos. Así que vamos a empezar con los modus operandi, que son heurísticas positivas en estas ocasiones. Y corramos con los clips. Quiero empezar con esta jugada, donde vemos que Infinity se cola en la zona de Arsenal para tomar posesión del objetivo y después plantar la bomba con su compañero que venía atrás de él. Esto es una estrategia que inclusive se da desde los primeros años en Rainbow Six, una estrategia donde rocheas, escaleras principales, abres con Ash la pared de Arsenal y te metes corriendo. Es una estrategia que yo llamaría retro por parte de Infinity, que me gustó mucho que retomaron. Al final de cuentas es una estrategia que vemos que a pesar de que pasan los años, sigue funcionando. Así que destacar esa parte. Por otro lado, vemos que hay dos formas para atacar CCTV. Para abrir con Termita, que es el primer paso para poder colapsar sobre el objetivo, es abrir esta pared que por lo general Bandit está quemando con sus baterías. Aquí, si podemos regresar el clip, por favor, vamos a apreciar nuevamente cómo lo hizo Infinity. Infinity mandó a su jugador Infinity, curiosamente, por la parte inferior a meter una presión vertical. Ahí lo veíamos, en la zona de abajo de escaleras. Al mismo tiempo, se encontraba su Thatcher y su Termita tratando de abrir. Coordinaron esta acción y fue justamente donde vimos que desconcentraron al Bandit. Ni siquiera fue necesario aplicar la presión de Dash y posteriormente pudieron abrir. ¿Pero qué fue lo que hizo Nahuac? Nahuac utilizó otra serie de recursos para lograr el mismo objetivo, recordemos. Muchas formas de abrir esta misma pared. Y ya vemos, desde la perspectiva de Infinity, que sí funcionó contra la perspectiva de Nahuac, que también funcionó. Nada más para mencionarle a nuestra audiencia, que tienen en Rainbow Six muchas formas distintas de concretar su objetivo. Así que corramos el clip, por favor. Vamos a ver que apreciamos el lanzamiento del Thatcher por parte de la escuadra Nahuac. Y vemos que lanzan sus flechas de capitado. Esto lo que hace es empujar al Bandit fuera de refuerzo donde tenía que quemar. El Termita posicionó muy bien su carga exotérmica y logró abrir esta pared entre CSTB y el exterior del mapa. Y bueno, ahí pues, recalcando el punto. Hay muchas formas en Rainbow Six de cómo conseguir tu objetivo. Infinity lo hizo con la presión vertical y explosivos. Y Nahuac lo hizo con las flechas de capitado. Sigamos explayando un poco más sobre el análisis de esta partida porque hay un par de cosas interesantes y a destacar. Así que sigamos corriendo los clips, por favor, para poder apreciar lo que sigue de esta partida. No estoy seguro. Aquí lo veían de nuevo. Justamente la misma estrategia aplicó a Nahuac para abrir la misma pared. Son dos cuestiones que nos denotan que ambos equipos son equipos muy metódicos. Pero al final del día ganó el posicionamiento de los mismos. Hay un clip suficiente, bueno, hay un clip después que nos dice qué tan eficientes son ambos equipos. Justamente este clip que tenemos en batalla, si lo podemos correr, por favor. Que Nahuac sentó en una posición que era muy favorable para sus propios jugadores, en este caso Cerberus, con el arma adecuada. Era la M59 de Mute, que es su escopeta. Puso la escopeta en un lugar adecuado, hizo la rotación, se empezó a llevar una baja, la segunda baja. Consiguió eliminar al hombre que estaba plantando este DAX y al final, pues bueno, concretó la última baja. Hay que darle a conocer y mérito a quien lo hizo. Supo aplicar muy bien su forma individual, su propia habilidad individual, poniendo el arma adecuada en el punto exacto. La verdad es que hay que saberlo mencionar. Estos equipos cada día se especializan más y están poniendo las armas adecuadas en las posiciones correctas. Así que bueno, sin más que mencionar, un partido totalmente de métodos de ambos equipos. De hecho, vimos un modus operandi en ambos casos que fueron efectivos, pero al final de cuentas ganó el que mayor habilidad individual tenía. En la cuestión, quién ganó más enfrentamientos directos. Así que compañeros, esto es un poco lo que sucedió en el segundo mapa, que se me hizo mucho más normal de que tuvimos en la primera instancia, que fue algo abstracto, por llamarlo de alguna forma. Que de igual nos dedicó con jugadas impecables. Así que regreso con ustedes para cerrar este tema. Excelente, Reyes. Muchísimas gracias. Excelente aportación, como siempre. Gran análisis de un segundo mapa que, como bien lo mencionaste, fue más normal. Yo me quedo con el clutch de Cerberus. Me quedo con Infinity afianzándose en el primer lugar de la tabla general. Posiblemente nadie lo va a mover. Quedan nada más nueve puntos para ellos para disputar. Y la diferencia ya es de once, así que parece ser que nadie lo va a mover ya de aquí. Sí, ya tiene 31 unidades después de esta victoria. Básicamente es muy difícil moverlo de ahí. La diferencia es ya casi de doble dígito en contra del segundo lugar. ¿Qué te puedo decir? Infinity. Infinity, honor a quien honor merece. El equipo que va como líder, el equipo que parece invencible. Y ahorita no se ve nadie que le pueda ganar. En estos momentos parece ser que están solos. O sea, que es Infinity y siete más. Pero, pues bueno, lo bueno y lo bonito de Rainbow Six es que cada partida se tiene que jugar. Cada partida es diferente. Cada ronda es diferente. Y hasta que no llegue un guapo que le ponga frente, se les pare y les termine por ganar, pues sí. Ni modo, no pasa nada. Una gran partida que nos deja como Infinity. Se lleva los tres puntos. El equipo de Anahuac va a tener que esperar lo que haga Cerys para ver si se queda en el segundo lugar. O si se queda en el tercer lugar. Por ahí tendremos que estar esperando lo que haga Cerys la siguiente semana en su partida. Pero bueno, por nuestra parte ha sido todo. Los voy a dejar yo en compañía de mis compañeros Linkin, Pinky, Royce que pasará aquí a la mesa de casters. El buen Fox va a estar en la zona del análisis. Y mientras tanto, pues ustedes pueden ir a todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Apareciendo es Rembus Xlatan, Twitter, Twitch, Facebook e Instagram y YouTube. En Facebook va a haber un countdown, que como siempre tenemos entre partidas. Se va a tirar la transmisión, se va a volver a subir para que no se despeguen, se queden nada más. Es cuestión de cerrar y volver a abrir, refrescar un poco el link. No pasa nada, ¿no? No, no. Cosa de nada. No se vayan. No se vayan, quédense con nosotros. Yo los dejo con mis compañeros. Alex, Romeo, De Leon, Rafael, Foxtor, Jacks. Ganó Infinity y ahora sigue el equipo de Pixel en contra de Athlon Gaming.